¿Cómo nos vamos caminando? Como usted diga, lo que le parezca mejor. Entonces, vámonos en el carro porque nos van a dejar sin almuerzo. Bueno. ¡Hola, Natalia! Catalina, por Dios, ¿usted qué hace aquí si mi papá la llega a ver? Me mata. ¿Por qué? Solamente vine a pedirle prestados los cuadernos para ponerme al día. Mire, yo se los llevo mañana al colegio, pero por favor, váyase, no me vaya a meter en problemas, sí. ¿Quién es, mi vida? Ya, ya, ya voy, papá. No, no es nadie. Yo se los llevo. Bueno, listo. Bueno, chao. Chao. Plaquita ha fregado. Porque con la gente que trabajaba se fue. Y ahorita ando desprogramada. Mi amor, no entiendo. Si la gente está ahí, los dueños de las motos, los del taller, ahí están. Bueno, mi amor, y si no tiene nada que hacer, entonces, ¿por qué no regresa al colegio, no? Mire que yo voy a volver y estoy muy feliz. Ya, Plaquita, a mí la verdad me alegria mucho que usted regrese, pero usted no se ve a haber retirado. Yo la quiero ver hecha toda una dama, una mujer de bien. Y con lo linda que usted es, Plaquita, seguro que le va bien, seguro que consiguió un buen trabajo. Mi amor, ¿por qué no regresa con nosotras otra vez, ah? Ay, anímese. Ay, Plaquita, yo ya no estoy para eso. Mi amor, usted se retiró en la misma época. Si a nosotras nos reciben, pues a usted también lo tienen que recibir. No creo. Además, Flaca, a mí no me gusta el estudio. ¿Sabe qué? Vea, descartado. Mi amor, si usted me quiere, regresa. ¿Usted no se imagina a los dos en la hora del descanso dándonos besitos, consintiéndonos? Ay, mi amor, regrese. ¿A usted no le da miedo que un compañero del colegio le caiga? No, Plaquita, es que yo sé que usted no le va a prestar atención porque usted está enamorada de mí. ¿O yo? Yo sé, mi amor, pero si usted regresa al colegio, lo voy a querer el todo. Ay, anímese, diga que sí. Aunque sea por acompañarme, sí, regrese al colegio. Vea, Flaca, ¿sabe qué? No me siga insistiendo, ¿sí? Porque finalmente me va a terminar convenciendo. Ay, mi amor, se lo suplico, ¿sí? Mira, yo me le arrodillo si quieres, ¿sí? No, 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 no me se arrodille, nada. Pero vuelva, vuelva al colegio. No va a dar muchos piquitos todos los días y vuelve. No va a consentir mucho, mucho, así, así, así. Muchachas, ¿será que Jessica va a ir a estudiar? Pues no sabemos porque no ha concretado nada. Pues yo la verdad no la esperaría. Más bien vamos por casa, vamos. ¡Liñas! ¡Liñas! Pensaron que me iba a perder la oportunidad de vagar con ustedes, mis perritas. ¿Qué, Jessica? No me digas que te animo a ir al colegio. ¡Sí! ¿Entonces qué? ¡Hola! Bueno, niñas, vamos que el director dijo que tan pronto llegáramos nos atendía. ¡Ay, hola! ¡Vamos, vamos, vamos que se me hace tarde! ¡Hola, niña! Yo también voy. Ay, no me crees. Pero, mi amor, yo no puedo creer esto. Mi cielo. ¿No sabe lo feliz que me hacen de no robarle a la vida esta oportunidad? ¡Ay, mamá! ¡No se ponga así! Más bien camine que nos van a cerrar la puerta del colegio. Ay, mamita, no me pida que no me ponga emotiva porque usted puede llegar a ser el momento más feliz de toda mi vida. ¡Ay! ¡Vamos! 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 Bueno, que sea lo que Dios quiera. ¡Ay, mamá! No se preocupe que yo conozco a los profesores y estoy segura que nos van a dejar volver. Tranquila, mamacita. ¿Para dónde van ustedes? ¿Cómo que para dónde vamos? Ellos van a estudiar y yo voy a hablar con el rector y esta vez sí tengo cita. ¡Ajá! Bueno, usted puede pasar y hablar con el rector pero las niñas y el joven se quedan afuera. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Está bien. Entren. Eso es exactamente lo que vamos a hacer. ¿Desea mi suerte? Aquí la esperamos. Ojalá le vaya muy bien. ¡Cuerta, doña Hilda! La profesora Teresa se está ganando que le pegue un suerte. Bayron, no hable así que no me gusta. ¿Quiere que le diga algo? Mire, si usted quiere volver a estudiar tiene que olvidarse de tanto odio. ¿Sí? Muchachos, ¿será que sí nos reciben? Pues más les vale que nos reciban, Paola. Bayron. ¿Qué? ¿Tú estás seguro que es la casa de Catalina? Totalmente seguro. Yo las traje por aquí un par de veces. Es más, las demás también viven por aquí. Ya. ¿Sabes dónde vive la tal diabla esa? Claro que sí. Justo en esa casa. Ya. Ahorita regreso. Voy a ver si está. La diabla tampoco está, pero le dejé un recado con su mamá. ¿Y usted qué le dijo? Tranquilo, no soy tan mensa. Le dije a su mamá que la necesitaba para unas fotos. Bueno, pues vamos buscando otras viejas por si éstas se niegan, ¿no? ¿Vamos? Buenos días, señorita. Buenos días. Otra vez yo por aquí. No se preocupe que esta vez el señor rector sí la está esperando. Siga, por favor. Gracias. Hilda, me da mucho gusto verla. Muchas gracias. Vine porque me avisaron que usted ya tenía una respuesta a la petición que le hice ayer. Sí, señora. Por favor, siéntese. No, no, no es necesario. Solamente quiero que me diga que los muchachos fueron aceptados nuevamente en el colegio y le digo a los muchachos porque le tengo una buena noticia. ¿Cómo le parece que Byron, mi hijo mayor, decidió regresar al colegio? Se contagió por toda la alegría de las muchachas y va a volver. Bueno, usted ya habló. Ahora quiero que me escuche. ¿Pasa algo? Ayer en la tarde reuní a la junta de profesores. Fui ajustado pero eso con planchado queda perfecto. Don Antonio. Don Antonio. Ay, estoy ocupado. Ay, sí, señor, lo sé. Lo que pasa es que en la recepción hay un joven que viene ofreciendo sus servicios de estampado y... Dígale que lo atiende el jefe de personal. A mí no me pongan a hacer entrevistas. Dice que viene recomendado por la señora Hilda Santana. Sí. Y dice que es un experto en estampados. ¿Qué hago? Hágalo pasar. Sí, señor. Y después de escuchar las distintas disertaciones y puntos de vista que me expusieron los profesores, el coordinador de disciplina... Mire, señor, le voy a pedir un favor. No me siga dando vueltas, ¿quiere? En mi trabajo solamente me dieron permiso una hora y usted ya lleva bastante tiempo tratando de explicarme cosas que a mí sinceramente no me interesan. Solamente le pido que me diga una cosa. ¿Los muchachos fueron aceptados nuevamente en el colegio? ¿Sí? ¿O no? Está bien. Se lo diré sin más rodeos. Doña Hilda, sus hijos y las niñas de su barrio no serán readmitidos en el colegio bajo ninguna circunstancia. Dígame, por favor, que es mentira. dígame, por favor, que esto es una broma. Lamentablemente es así, doña Hilda. Créame que hice todo lo posible para convencer la junta de profesores, pero fui derrotado. a veces mío. ¿Y ahora qué les digo? ¿Con qué cara voy a ir a decirles que sus sueños de estudiar ya no existen? ¿Con qué cara? Bueno, si quiere, yo les hago el anuncio. Los muchachos saben asimilar muy fácilmente las malas noticias. ¿Qué es lo que les va a decir? Dígame, ¿qué les va a decir? ¿Que aquí no los quieren? ¿Que se larguen para la calle que todos sus sueños de llegar a estudiar ya se fueron a la basura? ¿Eso les va a decir? Dígame. Mejor se los digo yo. Y háganme un favor, dígale toda esa partida de disque profesores que tienen, que son unos inhumanos, unos ignorantes, que nunca en la vida han debido estudiar para docentes porque de docentes no tienen nada, ni siquiera el alma. y dígales también, por favor. Y esto va para usted, que todos tienen hijos y que en el mundo estamos. Y que ojalá el día de mañana no vayan a tener que estar viviendo lo mismo que yo estoy viviendo en este momento. Porque mi Dios no se queda con nada. Ustedes se van a acordar de mí. Mi Dios los va a castigar. Buenos días, don Antonio. Supongo que doña Hilda le dio mi nombre. Sí, señor. Me ha hablado muy bien de usted y de la manera tan dulce como la trata. ¿Eso le dijo? Sí, señor. Pero qué raro. Ella no me habló de usted y mucho menos que venía a verme. A lo mejor se le olvidó. Sí, debió ser eso. Bueno, pero cuénteme qué lo trae por la fábrica. Don Antonio, lo que pasa es que yo tengo un pequeño taller de estampados. ¿Ah, sí? Sí, señor. Muy bien. Me gustaría saber si tal vez necesita de este trabajo para sus diseños tan bonitos. Siéntese. Gracias. Obviamente que sí. Lo necesitamos. Pero nosotros tenemos nuestro propio taller de estampados. Sin embargo, déjeme ver lo que hace. Sí, señor. ¿Acá? Ya. A ver. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a hacer una cosa. Lo voy a poner en contacto con el jefe de taller para que le haga unas pruebas. Me parece muy bien, don Antonio. Muchas gracias. Venga conmigo. Sí, señor. Es. ¡RuUC Ladera! ¡Ru sujeto! ¡Ruco! 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 ¡Mamá! ¿Mamá está aquí? Sí, mamita. Ya me reúno con ustedes. Mamá, rápido, porque ya empezaron clases y nos atrasamos más. ¿Cómo les fue? Regular. No me sirve que les vaya a regular, Lorena. ¿Las consiguieron o no? Les dejamos el mensaje, pero no estaban, patrón. Tampoco me sirve, Jorge. Si quieren llevarse parte de las ganancias, tienen que moverse y conseguir otras chicas. El gringo está impaciente. Le hablé con Robert y me dijo que sí me cree que yo fui quien delató a los narcotraficantes colombianos. Pero tengo que demostrárselo. Tengo que mandarle por lo menos 20 kilos. Uy, patroncito, pero 20 kilos es bastante. Vamos a necesitar muchas chicas. ¡Pues consíganlas, caray! Précicamente por eso les ofrecí una parte generosa del negocio. La neta, Martínez, yo eso lo veo muy difícil. Porque tendríamos que conseguir niñas planas que no estén operadas. Y eso prácticamente en estos días está cañón. ¿Dónde vamos a conseguir niñas que no estén operadas? ¡No hay! ¿Bueno? ¡Lorena! Señor, señor, ¿cómo está? Bien. ¿No puede hablar? ¡Bandida! Más o menos. Bien, bien. Con tal de que no esté donde mis enemigos, todo está perfecto. Lorena. Bueno, la llamo después para que me cuente qué pasó con Catalina. Si la consiguió o no. Sí, para irle sacando los papeles y la avisa. Sí, 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 por supuesto. Yo en cuanto tenga noticias me comunico con usted. Claro. Cuídese. Y cuidadito con andar por ahí detrás de fuga. ¿Puedo saber quién era? Te voy a contestar como le contestaría a cualquiera de mis clientes en las mismas circunstancias, incluido tú, Martínez. No. 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 No puede saber. No. Bueno, y mamá, ¿por qué se está tardando tanto? No sé, Bayron. La sentí muy rara ahorita cuando fui al baño. Seguramente nos negaron la entrada al colegio y no sabe cómo decirnos. Yo opino lo mismo. Ay, no digan eso. Yo estoy tan ilusionada con terminar el bachillerato y ponerme a estudiar actuación que... No quiero ni pensar en eso. Ahí viene. ¿Qué va a pasar? Está clarísimo. Doña Hilda, díganos sin anestesia. ¿Nos recibieron sí o no? No. Pues yo creo que lo que hace Albeiro es bueno. Y sería bueno tenerlo aquí con nosotros, don Antonio. Por mí no hay ningún inconveniente. Hasta sería bueno para la empresa, ¿no le parece? Entonces no hablemos más, don Joaquín. Llévenlo al jefe de personal, cuadran los honorarios y usted se me presenta mañana a primera hora a trabajar. Señores, muchas, pero muchas gracias. No saben lo feliz que me hacen. Y le voy a pagar con sudor y con mucho esfuerzo esto que están haciendo por mí. Le voy a contar a doña Hilda que lo contraté. No, no, no. Tranquilo. Yo le doy la sorpresa. Bien. Deje unos datos en el departamento de personal para analizarlos y ya. Llévenlo, llévenlo. Es política de la empresa. Venga conmigo. No hay problema. Ey, joven. Señor. Olví de preguntarle cuál es su vínculo con doña Hilda. Yo soy el novio de su hija, pero con este trabajo y gracias a usted voy a ser el esposo de su hija. Permiso. ¿Vejo una hora? ¡Vamos! 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 Lo siento mucho, pero tenían que desalojarme el patio. Eso estábamos haciendo, señora. No tenía por qué arriarnos porque no somos vacas. Disculpen. En todo caso. Venga, profesora Teresa, hablamos de usted y yo. Usted no sabe con quién se está mintiendo. Huele. ¿Y qué le huele? ¿Y la formó? Tranquila, mamacita, que me acabo de despedir de la profesora Teresa. No se preocupe. Muchachos, antes de que ustedes se vayan a poner a pensar en hacer alguna barbaridad, yo quiero que me escuchen aunque sea un segundo. Ay, mamita, no hagas esa cara y que yo le prometo que yo no voy a hablar como una mamá. Yo les voy a hablar como si fuera una amiga de ustedes. Jessica. Miren, que no los hayan aceptado hoy aquí en este de colegio no significa que la vida se haya acabado para ustedes, que ustedes no tengan más oportunidades en esta vida. Yo no voy a escuchar ningún discurso barato porque esa gracia, esa gracia no va a ser mi mamá, ¿oyó? Yo sé que en este momento ustedes están muy tristes que están decepcionados de todo, pero yo les prometo que yo misma voy a ir personalmente a conseguirles un colegio mucho mejor que este. Mamacita, ya, ya. Deja el discurso, mamacita. Papito, pero... Mamá, venga, venga. Mamá, déjete. ¿Pero qué hizo para que me traten así? Yo sé lo mejor que pude. Doña Hilda, yo voy a ir a hablar con Bayro. y gracias por aceptarme. Me preocupa mucho. Me preocupan ustedes. Me preocupa lo que va a pasar con sus vidas de ahora en adelante. Ay, mamá. Esta gente, qué cosa. Mamita, Catalina, mire, ustedes me tienen que prometer, por Dios, por lo que más quiere, que no va a volver a sus andanzas de antes. Ay, mamá, pero dígame cuál es esa andanza. Ay, Catalina, cuál es esa andanza. Mamá, mire, no se preocupe, sí, váyase para su trabajo y hablamos esta noche en la casa. Dios mío, si no me han botado porque ya estoy más demorada. Tranquila, doña Hilda, váyase, que yo me voy a quedar con Catalina pensando con cabeza fría de lo que pasó. Además, nosotros ya estamos grandes. Gracias, Vanessa. Me siento más tranquila. Yo no sé, ese Bayron parece como loco. Me dijo que se iba a buscar a un tipo que le dicen la lia. ¿Y quién es ese? Ah, no sé, Jessica, no me quiso decir, pero me aseguró que con él iba a conseguir trabajo ahora mismo. ¿Entonces qué, muchachas? No, pues aquí, muertas de la risa. Ay, Jessica, ¿y usted por qué me contesta tan feo si yo no le he hecho nada? Sí, Catalina, tienes razón. Discúlpeme. Lo que pasa es que estamos desesperadas. Los tipos que nos mantienen están huyendo y escondidos. El colegio está cerrado para nosotras y las mamás regañando día y noche porque no hay mercado para la casa. ¿Y entonces qué vamos a hacer, diabla? Ay, sí, Jessica, invéntese algo o si no nos vamos a morir de hambre. ¿Y es que ustedes se piensan dar por vencidas? ¿No piensan buscar otro colegio? Ay, Catalina, no sea ilusa. Nos van a decir que tenemos que esperar al otro año porque este ya llevamos más de la mitad. Niñas, yo creo que lo mejor es que cada una haga lo que quiera. Yo me voy para la capital. Claro que si alguna de ustedes me quiere seguir puede hacer maletas porque yo ahora mismo voy a llamar a un amigo a ver si me recibe en su apartamento mañana. Piénsenlo. ¿Entonces qué, muchachos? Estamos buscando a uno que le dicen la liebre. ¿La liebre? ¿Alguno de ustedes sabe dónde vive? La liebre vive por allá abajo. Cuidado. Es peligroso. Por eso mismo lo estamos buscando. Gracias. No, bien, gracias. Doña Hilda. ¿Puede pasar a mi oficina, por favor? Sí, señora. Doña Hilda, usted me pidió una hora y se tomó tres. Esta vez no tengo excusa, don Antonio. Si me quiere despedir, despídame porque yo no tengo ánimos de defenderme. ¿Puedo saber qué le pasa? En primer lugar, le mentí. Mis hijos no están en el colegio, se retiraron hace algún tiempo, pero ayer decidieron regresar junto con otras niñas del barrio. Desafortunadamente, el director y los profesores no los aceptaron. Ese es mi drama, esa es mi tristeza. Créame que si yo la pudiera ayudar, no dudarían hacerlo. pero yo... ¿Usted me puede ayudar? ¿Pero cómo? Despídame, porque yo en este momento necesito estar en el frente de mi hogar, mis hijos me necesitan. No la entiendo, Don Hilda. Es que estoy tan ilusionada con mi trabajo que si usted no me despide, yo... yo no voy a ser capa de mí. ¿Para qué lo necesitan? Tenemos una cita con la liebre. Dígale que es de parte de Byron. ¿Contra la pared? ¿Para qué? Ya saben que armados no pueden seguir a ver al jefe. Tírenos al suelo. Otro engaño de estos y los sepultos debajo de esta casa. ¿Me oyeron? Vamos hacia el fondo. Yo los escorto para que no los vaya a morder el perro. ¡Vamos! 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 Esperen ahí Ya viene el jefe Me imagino que como le dicen La liebre no tarda, ¿sí o qué? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? Mucho cuidado con lo que dice imbécil El pez muere por la boca Muchachos Prepárense Va a conocer a un dios Pues yo por lo menos No podría ir con Jessica para Bogotá Mi mamá se queda sola Y se me muere de pena moral Y con lo consentida que es ella No, yo iría Pero es que a mí me da muy duro el frío La última vez fui con mi papá Y casi me muero, olvídelo Ah, yo sí me voy Pero si el Bayron me acompaña Porque soy incapaz de dejarlo solo En cambio, yo sí soy capaz de irme para Bogotá con Jessica Porque mi mamá se queda con Bayron ¿Ir para qué, Catalina? Ir para nada porque ni la misma Jessica sabe a lo que va Pues será Jessica, Jimena Porque yo sé muy bien a qué me voy Me voy a buscar una academia de actuación No quiero dejar a un lado mi sueño De llegar a ser una gran actriz ¡Guau! Game over ¿Y qué dicen mis párvulos? Bien, bien, liebre ¡Liebre no! ¡Don Liebre! Yo no soy nada de ustedes Bien, don Liebre ¡Don Liebre! Pero llevo acá, no, no Mucho gusto Me dicen la Liebre Mucho gusto, yo soy Bayron Balín ¿Es lo que se presente solo? ¿O es que tiene un tutor? No ¿Cómo es? Balín. ¿Con qué Balín? Balín. Ibairo. Cuéntenme. ¿Qué los trae por aquí? Bueno, Liebri, usted ya se debe imaginar. Yo no me imagino nada. Lo que pasa es que mi amigo Balín y yo trabajamos para una gente que les tocó salir corriendo. ¿Sí me entiende? Y pues prácticamente quedamos sin trabajo. ¿El cartel de Morón? Eso. Correcto. ¿Y entonces? Bueno, que a nosotros nos dijo el jefe que usted tenía otras conexiones con otra gente. ¿Y que de pronto nos podía dar trabajo a Balín y a mí? Pues les dijeron muy bien, muchachos. Pero yo no sé si ustedes son capaces de hacer todo lo que hacemos en esta organización. A nosotros no nos pagan para hacerle la vida imposible a los humildes, para matar pobres. A nosotros nos contratan para matar gente dura, políticos, ministros, policías corruptos, abogados, peces grandes, peces gordos. No les voy a negar que los trabajos son complicados, pero dejan buen dinero. Nosotros las hacemos, ¿sí o qué, Balín? Sí, señor. De una. Lo recibo con dos condiciones. La primera, que me prueben finura. Es decir, me tienen que mostrar su trabajo gratis al principio. La segunda, me traen datos de sus familiares más queridos y más amados. Como fotos, direcciones, teléfonos, todos los datos. ¿Y para qué, liebre? A mí no me gusta decirles mentiras, muchachos. Las probabilidades de que se mueran en este negocio son del 50%. Que los capture la policía, un 30. Y de que queden vivos, un 20. Es decir, que si se mueren, pues no hay lío, se murieron. Pero si los captura la policía, yo me tengo que asegurar que ustedes no abran esa boquita. ¿Y cómo lo hago? Advirtiéndoles que si lo hacen sus papás, sus mamás, sus abuelos, sus hermanos, sus tatarabuelos, el perico de la casa, el gato, hasta el perro, si lo tienen vivo, se mueren. Ya cuando por fin me había ilusionado de volver al colegio, los profesores nos negaron la entrada. Ay, mi amor, qué lástima. Bueno, pero ya vendrán otras oportunidades. Ay, mamá, usted como es de hipócrita, ¿no? Alégrese, alégrese, porque usted no quería que yo volviera al colegio. Ay, no, mi amor, no es eso. Lo que pasa es que yo me preocupo por el sostenimiento de esta casa, Jessica. Yo he tratado de conseguir trabajo, pero es que es tan difícil. ¿Y cómo va a conseguir trabajo si no sale a buscar? Además, se la pasa con su noviecito, que me imagino que lo mantiene, porque como él no hace nada... Un momento, Jessica. Usted ha tenido toda la libertad para hacer y deshacer. Y yo jamás me he metido en su vida. Cosa que no le agradezco, mamá. Porque en este momento me encuentro más desubicada que nunca. Mire. ¿Qué es eso? Ah, yo no sé. Algo que le dejó una señora que hablaba con un acento todo raro, así como mexicana, como las telenovelas que yo veo por la calle. ¿Y qué dijo, mamá? No, nada más. ¿Sabe que sí? Dijo que la necesitaba para tomarle unas fotos, mi amor. Ay, mamá, qué felicidad. ¿Qué pasa si nos acabas de solucionar todos los problemas? Es un pacto sagrado que a ninguno de nosotros nos gustaría incumplir, o sí. Es decir, les voy a poner un ejemplo muy fácil. Si a usted, por ejemplo, lo captura la policía, usted no va a delatar a su amigo. Igualmente a usted, lo llega a agarrar la policía y le preguntan que en dónde está su amigo, que la dirección, que el teléfono. Usted tampoco lo va a echar al agua, o sí. No, señor. ¿Ya me hice entender o no? Sí. Ah, muy bien, muchachos, muy bien. Entonces, como ya entendimos todo, por favor, me traen los datos que les pedí. Yo los verifico a ver si están correctos. Y bienvenidos a mi organización. Una cosita que se me olvidaba, muchachos, muy importante. Si no se mueren antes, yo les aseguro, se los prometo, que los vuelvo millonarios. ¿Saben que estoy pensando en darle una buena lección al rector morboso ese del colegio? Sí. Yo también lo estaba pensando, pero no me atreví a decirlo. ¿Y en qué están pensando? Ay, pues, ¿en quién, Vanessa? En la hija del rector. No, pero ¿para qué se van a meter con ella? Natalia no tiene la culpa de lo que pasó. Sí, no sean tan malas. No, muchachas, es que a ese señor hay que enseñarle a respetar a la gente y demostrarle que lo que nosotras vivimos lo puede vivir cualquier persona, incluyendo ¿quién? Su hija. ¿Y qué pasa si se lo hacemos pagar con ella? ¿Con Natalia? No, no, no. ¿Sabe las ganas, las ganas que tengo de ver cómo le cae el escupitajo en la cara? Me encantaría. Pues, cuente conmigo, Paola. No, yo no me meto en eso. A mí Natalia me parece una buena persona. Yo tampoco le entro. Y si ustedes dos quieren, pues adelante. Pero con nosotras dos no cuentan. Entonces, ¿qué, Jimena? ¿Me acompaña el colegio? Sí, pero primero vamos y nos cambiamos. Hágale. Nos vemos. Bye. No sé qué hacer. Quedé tan desubicada. Vanessa, ¿y por qué no hace algo que le guste? ¡Ay, ya sé! ¿Por qué no se va conmigo para Bogotá a estudiar actuación? Ay, Cata, deje de soñar. Ese es el problema que usted siempre ha tenido. Querer hacer las cosas que no pueden. Mire, Cata, no es por desanimarla, pero ¿con qué dinero usted se va para la capital a estudiar y a trabajar? Cata, eso cuesta. Pues, con el dinero que consigamos trabajando con Jessica. ¿Y en qué? No sé, Vanessa, en lo que resulte. Ay, Catalina, aterrice. Primero, usted no puede ser actriz si no se ha operado. Allá le van a decir lo mismo que le decían los narcos. Mi amor, usted está muy linda de cara, de pompis y de cuerpo. Pero necesita melones y no limones para triunfar. ¿Será? Ay, Cata, délo por hecho. Y segundo, usted no puede trabajar en nada. Porque es que usted no sabe hacer nada, Cata. Usted como yo, como las amigas de la cuadra, somos unas perezosas. Que lo único que sabemos hacer es comer, hacer... Usted sabe y dormir. Y, Cata, yo me voy porque allá viene su novio. Bueno, pues, a lo mejor, él es la salvación que se está esperando. Chao. Mi amor, yo me imaginaba que estaban estudiando. No, Albeiro, no nos recibieron en el colegio. ¿Les dijeron que no? Ay, Catalina, mi amor, cuánto lo siento. Pero no ponga esa cara, Catalina, que le traigo una buena noticia. ¿De verdad? Sí, mi amor. ¿Cuál? Conseguí trabajo. Oye, mi amor, reaccione, diga algo. Esto es muy bueno para los dos. ¿Por qué? Si usted tiene su hogar y a su mamá, ¿eso en qué me beneficia a mí? En mucho, en mucho, porque voy a poder ahorrar unos meses. Y dentro de poco vamos a poder cumplir nuestro sueño, mi amor, casarnos. Albeiro, por Dios. ¿Cuántas veces le tengo que decir que no haga esa clase de planes, Albeiro? A nosotros nos quedan muchas cosas por vivir, por prepararnos en la vida. ¿Y por qué no lo hacemos los dos? Mi amor, vámonos. Descubrimos el mundo y aprendemos de la vida, Catalina. Déjame la oportunidad, por favor. Al menos déjeme intentarlo. No, Albeiro, no, porque yo decidí irme para la capital. Cata, necesito hablar con usted. ¿No se da cuenta que estamos hablando? ¿Ah? Jessica, siempre me voy a tener que aguantar que usted se entrometa entre Catalina y yo. Pero, no peleé con Jessica, ya vengo. Venga. Tengo una buena noticia. ¿Qué pasó? Mire. ¿Qué es? ¿Y cuándo le dejó este mensaje? No sé, creo que esta mañana. Lo importante es que Lorena nos necesita. Dice que tiene dos clientes para usted. Lo que yo haga con mi vida, eso es cosa mía. La ingenidad, mi vida, no se cambia en un día. Si me casó el paraíso. Me contaron que no las habían dejado volver al colegio. No, gracias a su papá, al señor rector. Ay, Pau. No sé qué decirles, la verdad. Pero el coordinador de disciplina se pasó por cada salón contando la noticia. Y dijo que el que tuviera más de cuatro faltas también se iba. Qué desgraciado. Qué desgraciado. Y, Natalia, usted, ¿cuántas faltas tiene? Una sola. Mi papá no me deja apaltar ni porque me esté muriendo. ¿Y qué vamos a hacer hoy? No, nada, Jimé, ¿por qué? Porque mi mamá ya se dio cuenta que yo había tomado y dijo que si volvía a notar algo extraño le contaba a mi papá. No, tranquila, Natalia. Es que nosotras no vamos a tomar hoy. Podemos hacer otra clase de cosas. ¿Como cuáles? No sé. Ahí nos inventamos algo. ¿Vamos? Piénselo bien, Catalina. En Bogotá no va a ser sino sufrir. Sufrir, mamita. Porque es que una niña de su edad, sin un oficio, en Bogotá, sola, no va a ser sino sufrir. Catalina. No se vaya. Mirme, su mamá va a sufrir mucho, Catalina. Y yo también. Además, póngale lógica a las cosas. Los hombres se me van a querer aprovechar de usted. Albeiro, por favor, no me diga más cosas. Me siento presionada porque no me deja pensar. Ay, Albeiro, cuántas veces le he dicho que necesito tiempo, que necesito espacio para decidir mi vida. Entonces, contésteme algo con toda sinceridad, Catalina. Pero, pero prométame que no me va a mentir. Pregunte. ¿Usted todavía siente algo por mí? ¿Es que le cuesta decírmelo o qué? No. Albeiro. A mí no me cuesta decírselo. Yo a usted lo amo. Lo amo muchísimo, Albeiro. Pero es lo que le dije. Mi amor y mis sueños van por dos carreteras totalmente distintas. Entonces, ¿por qué no me incluyen sus sueños, Catalina? Usted me ama. Y eso ya es algo importante. Catalina, usted sabe que yo me muero por usted. Y que quiero lo mejor para su vida. Es más. Yo, yo soy capaz de dar mi vida por la suya, Catalina. Bueno, don Antonio. En vista de que no me va a despedir, me voy a trabajar en los diseños que le voy a presentar mañana. Bueno, ¿y usted cree que es suficiente el tiempo? Sí, claro que sí. Están muy avanzados. Van a estar listos sin problema. Bueno. Quería comentarle algo, pero no, dejémoslo así. Ya. ¿Qué pasa? A ver. Bueno, yo quería guardarle el secreto al muchacho, pero la verdad tengo un poco de temor. Ay, don Antonio, por favor, dígame de qué está hablando. ¿Usted conoce a un muchacho de nombre Albeiro Manrique? Yo no sé por qué me soporta tanto si lo he tratado tan mal. Yo le soporto todo, Catalina. Todo. Pero respóndame algo que quiero oír de sus labios. Catalina. ¿Usted se ha besado con alguien distinto a mí? No. No, Albeiro. Yo, usted, no lo he engañado. Catalina. Por favor, mi amor. Déjeme entrar en su vida. Déjeme entrar en su corazón. Yo a usted la amo más que a mi vida, Catalina. Yo a usted la adoro y yo quiero lo mejor para su vida. Mira, mire, le juro por Dios que me voy a comportar como el mejor de los inquilinos. Yo me voy a quedar quieto y yo jamás me voy a meter en sus sueños. Jamás. Me parece una falta de delicadeza de parte de Albeiro haberse presentado aquí en mi nombre sin decirme nada. No, no se preocupe, doña Hilda. Si usted efectivamente me dice que es el novio de su hija y que es un buen muchacho, eso es suficiente para que trabaje en la fábrica. Además, quiero comentarle que ese muchacho tiene mucho talento para el dibujo y para los estampados. Bueno, don Antonio, muchas gracias por haberlo recibido. Pero de antemano le pido mil disculpas porque créame que yo jamás hubiera enviado a alguien a hablar con usted sin haberse lo dicho. Eso tómelo por el lado amable. Ya tiene quien la acompañe todos los días al trabajo, ¿no le parece bien? Ay, mi amor. Ay, mi amor, yo no lo quiero perder, se lo juro. Usted es un hombre valioso, Albeiro. Me siento orgullosa por tener su amor. Pero, Albeiro, se lo digo, mi amor. Mire, como dice el dicho, si vuelve, es tuya. Si no vuelve, nunca lo fue. Albeiro, Albeiro, mi amor, entiéndame, lo hago por usted, porque no quiero hacerle daño. Entonces, se me va para Bogotá. Sí, pero no es pronto. No es pronto, Albeiro, porque por el momento voy a buscar un colegio, voy a tratar de buscar un trabajo. Albeiro, si no me sale nada, me voy. Mamita, ¿entonces quiere que le ayude a buscar un colegio? Bueno. Para usted y también para sus amigas, ¿verdad? No sé, mi amor, porque no sé qué vayan a hacer ellas. Tengo que preguntarles. Solo una niña. Bueno. Y la noche la volvió mujer. Dime, niña, ¿por qué? ¿Quién te ha roto el corazón? Quiero decirte que me gusta como eres, pura belleza natural. Tu cara, tu cuerpo, tu dulce ternura, no necesitas nada más. Yo solo quiero ponerme las bien buenas para así salir de este lugar. Yo solo quiero que usted me dé un poco de dinero y volverme en una actriz de verdad. Ay, mira como tus ojos brillan, que mi amor suspira y daría lo que fuera por poderte amar. Cuidando tuyas, no lo hagas. Yo solo quiero ponerme las bien buenas para así salir de este lugar. Yo solo quiero que usted me dé un poco de dinero y volverme una actriz de verdad. Sin ella está el paraíso de verdad. Oigan, muchachos, este sitio está súper chévere. Esto no es nada, nada. Tenemos unos amigos que tienen unas fincas increíbles para ir a rumbear. ¿Pero son trajetos o no? Ah, no nos consta. ¿Qué nos importa? Lo único que nos importa son esas fincas con esas piscinotas y montar a caballo y en moto. Ustedes se imaginan. Y también el dinero que les dan a uno. Sí, pero eso debe ser a cambio de algo o no. Obvio que no. Pero yo no la van a obligar a hacer nada que usted no quiera. Además, vamos a pasarla rico. ¿Y ustedes me pueden llevar a conocer un día? Claro que sí, Nata. Lo que pasa es que ellos salieron de viaje, pero cuando regresen la llevamos de una. Listo. Estoy segura que a usted le va a ir muy bien porque es que usted está muy linda, hermana. ¿No es cierto? Sí. Pero bueno, yo creo que se debería operar esos limones. ¿Es que los tengo muy pequeños o qué? Un poco. Ay, pero... Jimena, ¿acaso me tengo que operar para...? No, 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 no. Ustedes no se me preocupen, muñeca. Déjenos eso a nosotras. Nosotras vamos con calma. Eso sí, con calma. Mejor. Mi amor, ¿dónde está Natalia? Se fue a la casa de Patricia, mijo. ¿Y a qué hora se fue? Hace ya ratico. Llegó del colegio, se cambió y salió corriendo porque me dijo que la tarea era larga. Eso no me está gustando mucho. ¿Toda la tarde haciendo una tarea? Mi amor, ¿quiere que llame a la casa de Patricia? No. Esperemos a que llegue y nos explique por qué tanta demora. Pues, si usted quiere. Pero a mí sí me gustaría quedarme más tranquila. Mi amor, estás hablando de la hija del rector de un colegio, de un educador. Si yo no soy capaz de educar a mi hija, menos lo soy de educar a mis alumnos. Natalia es creación mía y yo respondo por ella. Yo sé cómo la he educado y también sé que ella jamás me fallaría. ¡Eso! ¡Otro poco! ¡No! ¡Otro poco! ¡Nata! ¡No más, no más! ¡Que pita no me van a matar! ¡Ay, otro poco! ¡Que la fiesta está muy buena! ¡Vamos, vamos a bailar! ¡Nata, vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! Albeiro, no le voy a decir nada a mi mamá. No por ahora. ¿De qué? De que me pienso ir a la capital. Tranquila. Cuando su mamá llegue ya me habré ido, Catalina, porque si me quedo acá me mata. ¿Por qué? Porque es que fui a hablar con el jefe de ella sin su consentimiento. Mi mamá no dice nada. Ella lo quiere mucho, Albeiro. A veces pienso que que lo quiere más a usted que a Bayron y a mí. No exagere, Catalina. Mi amor, me voy. Catalina, piense bien las cosas. Todo lo que hemos hablado, mi amor. Acuérdese que la vida es así de corta, mi amor, y se va rápido. Hay que tomar decisiones, pero uno no se debe demorar tanto. En cambio, yo creo que que esta no es la única vida, Albeiro. Yo creo que en esta vida estamos aprendiendo y que en la otra ponemos en práctica todos esos conocimientos. Un momento. Un momento, señorita. ¿Usted de dónde está sacando esas palabras, Catalina? La profesora de filosofía lo dijo en una clase. Por eso hay personas que tienen más, porque ellos evolucionan. Ah, muy interesante, muy interesante. Respeto lo que piensa, mi amor, pero no estoy de acuerdo. No hay problema, mi amor. Si existen mil vidas, diez mil vidas, cien mil vidas, Catalina, yo la voy a amar igual. Ay, Albeiro, tan lindo todo lo que me dice. Lo amo. Lo amo mucho, mucho. Ay, no, no, no. Natalia, ¿quiere que le traiga un vaso con agua? Sí, porfa. Ya vengo. Ay, Nati. Es que se le fue la mano tomando. Sí, yo sé, pero es que uno no sabe qué hora se le pasa el tiempo. Amiga, tome. Gracias. Porque yo quiero que mi hija sea una señorita respetada, una niña de bien, una niña de su casa, una niña digna de un hombre serio e importante. Donde yo la vea con un imbécil del barrio o con algún degenerado de por aquí, no respondo. Soy capaz de acabarla a golpes. ¿Me entendió? Vuelva se a salir sin permiso a la calle y verá que la meto a un colegio de monjas internada. ¿Le quedó claro? Niñas, ¿me llevan a mi casa, porfa? Sí, claro, pero primero se tiene que fumar eso. No, Paola, ¿cómo se le ocurre? Yo no he fumado ni voy a fumar y no me gusta fumar. Dale, Natalia, que eso es para que se le quite el olor a ricor. ¿O quiere que sus papás se den cuenta que usted estaba tomando alcohol, Nati? Peor, Paola. Si me sienten el olor a cigarrillo va a ser peor. No, no, porque usted le puede decir a sus papás que el papá de su amiga o el hermano fumaron delante suyo, ¿no cree? Venga, digan que sí. No. Albeiro, yo ya le dije que todavía no... No se preocupe. Yo la puedo esperar toda la vida, Catalina. Hasta que usted se sienta preparada. Cuídese mucho. Buenas noches, doña Hilda. Buenas noches. Hola, mamá. Que pase buena noche, doña Hilda. Un momento, caballero. Necesito hablar con usted muy seriamente. Eso no se hace, Albeiro. Eso se llama falta de delicadeza. Así es que me hace el favor y mañana le pide disculpas a don Antonio. ¿Quedó claro? Mamá, no lo regañe más. Déjelo ir, que se le hace tarde. Sí, perdón por el enojo, pero estaba que echaba llamas. Doña Hilda, lo hice porque sin un trabajo mejor, Catalina no se va a interesar más en mí. Y no podía ir a otra parte. Habiendo tantas fábricas en esta ciudad, usted tenía que ir precisamente a la mía. Pues como usted me dijo que el señor ese Antonio la quería tanto, pues yo quise ir en su nombre porque sabía que él no me lo iba a negar. Bueno, demos por terminado este asunto. Mucha suerte en su nuevo trabajo, mi hijo. Usted sabe que en esta casa lo queremos muchísimo. Ay, no, no más. Háganle. No más. De pronto alguien me ve y le cuento a mi papá. Ay, el último, el último, Nata. Está bien. Eso. Pues esa bien, ¿sí o no? Bueno, me voy a llamar. Ya me voy a llamar. Nata, espérenme. Sí. Me llama el celular para que hagamos algo. Bueno, listo, yo la llamo. Gracias. Nata, cierra los ojos. Ahora la voz. Así. Ahí tengo. Otro, otro. Me verán evitado lo del cigarrillo. Ah, no. Es que nosotras queríamos que usted lo probara. O es que acaso no le gustó. ¿Quieren que lo diga la verdad? Sí. Sí me gustó. Nos vemos. Nos vemos que me están esperando en mi casa. Hola, papá. ¿Dónde estaba usted, señorita? En la casa de Patricia. Yo le dije a mi mamá antes de salir. ¿Y los cuadernos? Los dejé allá, pues para no cargar con ese peso, pero yo mañana los recojo. ¿Y si le decimos que llamamos a Patricia y nos dijo que usted no había ido? Eso no es cierto, papá, porque yo estaba allá y usted nunca llamó. Me gustaría saber si es que ustedes están desconfiando de mí. De ninguna manera, hija. Jamás desconfiaría de ti. Sería como desconfiar de mis propias capacidades. Lo que no queremos es que llegues tarde de la noche a la casa. La noche es para las vagabundas. ¡Ay, Catalina! ¡Ay, Catalina! ¿Qué hubo? ¿Por qué se demoró tanto? Ay, Albeiro no quería irse. ¿Pero qué? Cuénteme lo que le dijo Lorena. Bueno, ya hablé con Lorena y todo quedó claro. Tiene dos clientes. ¿Quién es? Bueno, primero es la propuesta de Martínez. Viajar a México para acostarse con un narco parece que paran muy bien. ¿Cuánto? Le dan la operación. Sí, porque usted tiene que llegar operada a México. ¿Y de verdad? Sí, sí. Lorena acaba de salir de mi casa. Jessica, ¿y cómo hace uno para saber que no le están mintiendo? Pues, ella me dio todas las garantías. Me dice que primero la operan y luego viajan. Ah, ¿y usted me acompaña? Bueno, yo sí, no sé, habría que preguntarle. Ay, no, Jessica, usted me acompaña. Yo ni loca me voy sola para México. Bueno, está bien, yo le pregunto, pero piense rápido, Catalina, porque nunca habíamos tenido las cosas tan claras. Ay, bueno, está bien, pero ¿cuál es la otra propuesta? Porque usted me dijo que eran dos. Sí, la otra es del Titi. ¿Volvió? ¿El Titi volvió? No, no, él sigue escondido en México, pero Lorena se lo encontró allá y le dijo que la llevara. ¿Sí? El Titi la quiere. Mejor dicho, el Titi. El Titi está enamorado de usted, Catalina. ¿El Titi enamorado de mí? Ay, no, Jessica, yo no lo puedo creer, eso es imposible. Es verdad. El otro día en la finca de Morón, yo no le había contado eso, Catalina, pero me amenazó. Me dijo que si... Pues que si no la sacaba de este negocio, me mataba. ¿La mataba? Ay, Jessica, no, pero no se preocupe que a usted no le va a pasar nada, ¿o yo? Y... no tengo nada que pensar, yo me voy con el Titi. ¿La cirugía? Ay, ¿qué importa la cirugía? Si el Titi se enamoró así de mí, Plana, pues así me va a querer siempre. Ay, amiga, ¿por qué es tan ilusa? Puede que al principio sí, pero luego, cuando empiecen a llegar mujeres buenotas, la va a empezar a comparar y cuando se dé cuenta que usted es Plana, pues, la va a dejar por otra. Bueno, ¿y si le digo que me regale el dinero de la operación? Yo estoy segura que el Titi me lo regale. Va a pensar que usted está con él por interés y notará que entre usted y las demás no hay ninguna diferencia. Ay, Jessica, entonces dígame qué hago. ¿Por qué no matamos dos pájaros de un solo tiro? No entiendo. Es muy fácil. Aceptemos la propuesta de Lorena, se pone sus pechugas, queda bien mamacita, viaja a México, le paga a ella y luego le decimos que la llevé a donde el Titi. ¿Qué le parece? Me parece un plan perfecto, Jessica, pero es que yo, no sé, quería darme una nueva oportunidad con lo del colegio, buscar un trabajo. Mejor dicho, déjeme, yo lo pienso esta noche y se lo cuento mañana, ¿sí? Catalina, ¿cuál colegio, por favor, si nos echaron del colegio? Por eso, yo quería buscar otro colegio. Claro que, con lo que usted me acaba de decir, Jessica, esta propuesta tan grande, ay, no sé, Jessica, hizo que en mí volvieran a nacer todas las ilusiones de llegar a ser una gran actriz. Bueno, está bien, piénselo muy bien, me da una respuesta mañana mismo, Catalina, porque le tenemos que dar una respuesta a Lorena. Bueno, listo. Jessica, otra pregunta, ¿para ir a México qué autobús se toma? No me quiero antojar, quiero ya disfrutar. Ya le dije a la diabla lo de tu oferta para Catalina, ¿eh? Me dijo que mañana me tiene una respuesta. Muy bien, Lorena, eso está bastante bien. Sin embargo, tenemos que seguir consiguiendo muchachitas como esas, porque con las tres que tenemos no va a ser suficiente. Ay, Martínez, ¿de verdad te pones tan nervioso? ¿Con quién crees que estás hablando? Tengo todo bajo control. Mira, tengo a las niñas de mi catálogo que están espectaculares y tengo otras niñas que están convenciendo a otras. O sea, tengo muchas. Digo, es complicado, no te digo que no es complicado, pero imposible no es, Martínez. ¿Sabes una cosa, Lorena? Tú sí sabes lo que haces. Nada más te voy a decir algo. A mí la que más me interesa es la muchachilla esa, la Catalina. Porque cuando la tengo en México, yo mismo personalmente le voy a decir que fui quien pagó la cirugía. Entonces a la muchachita, pues, no le va a quedar más remedio que quererme y entregarme su primera vez como la ves. La vida está difícil y no quiero aguantar, recogería unos miles si salgo a matar. Me gusta el billete y tengo que disparar, me tiembla la mano y no puedo apuntar. Tengo que hacerlo por necesidad, quiero escapar de esta realidad. Tengo que hacerlo por necesidad, solo con la plata, siento tranquilidad. Tengo que hacerlo por necesidad, quiero escapar de esta realidad. Tengo que hacerlo por necesidad, solo con la plata, siento tranquilidad. No nací para ser pobre, yo nací para ganar, no quiero más estudio, quiero dinero pa' gastar. La vida está difícil y no quiero aguantar, recogería unos miles si salgo a matar. Tengo que hacerlo por necesidad, quiero escapar de esta realidad. Tengo que hacerlo por necesidad, solo con la plata, siento tranquilidad, solo el dinero me da tranquilidad. Hey, hey, wey, wey, oh, oh, tengo que hacerlo por necesidad. Hola, doña Hilda. Hola, Albeiro, qué bueno verlo por acá. La noto nerviosa, doña Hilda. Estoy nerviosa, es que dentro de un rato le voy a presentar a don Antonio mis diseños de ropa interior y me aterra a pensar que diga que no le gustan. Claro que me asusta más que diga que sí porque mi vida tomaría un rumbo totalmente diferente. Pues le deseo toda la suerte del mundo, doña Hilda. Voy a estar en el taller de estampados por si me necesita. Bueno, ¡Albeiro! ¿Por qué no vamos a almorzar hoy? La verdad, no tengo dinero, doña Hilda. Me traje un sándwich que me preparó mi mamá. Bueno, no importa. Yo le presto hasta que le pague. Uy, me avergüenza, pero bueno, pero que sea un motivo para celebrar su triunfo, doña Hilda. Dios lo oiga, Albeiro. Dios lo oiga. ¿Catalina está bien? Sí, se está preparando para ir a algunos colegios a ver si la reciben. Pobrecita, mi niña. Está tan ilusionada con terminar el bachillerato. Tu cara, tu cuerpo, tu dulce ternura. ¡Uh! ¡Bairo! ¿Ah? ¿Y usted si sabe manejar esta cosa? Ay, Cata, no solamente sé manejar, soy el mejor piloto del barrio. Ay, pues eso espero. Bueno, ¿y a dónde vamos primero? ¿Qué le parece si vamos a los colegios más cercanos de este barrio? Bueno, mi amor, pues entonces... Ay, 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 ay... ¡Ah! 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 Y es que el Bayron compró moto. No, Jessica, es de la joyita con la que anda, el que le dicen balín. ¿Y para dónde irán? Ni idea. Niñas, a Catalina anoche le ofrecieron ir a México. ¿A México? Y la muy ignorante no tiene ni idea de dónde queda. Me dijo que primero iba a intentar de nuevo encontrar un colegio y si no la recibían, aceptaba la propuesta. ¿A México? Jessica, ese es mi sueño dorado. Y aquí entre nos, yo creo que el Titi está escondido allá. Y si no estoy mal, creo que una de las propuestas viene de él. Ay, no, 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 yo no creo. No. Sí, Paolita. Sí, Lorena la mandó a llamar. Ay, muchachas, si a mí me invitan a México, yo salgo corriendo de una. Porque usted sabe dónde queda y que se viaja en avión, Ximena. Jessica, ¿y usted no cree que pronto hay la pequeña posibilidad de que nos inviten a nosotras? Ninguna posibilidad, Paola, porque quieren una niña así plana como Catalina para operarla y llevarla a México a acostarse con un narco. Lo entiendo. Yo tampoco entiendo mucho la cosa, pero así es la propuesta. Qué raro. Es más, están pagando una buena comisión por cada niña que se quiera operar y viajar para acostarse con un narco allá. Ah, sí, no me diga. ¿En quién están pensando, malvadas? Hola, ¿estamos pensando en la misma? ¿En quién? En Natalia, la hija del director. Esa niña tiene un par de huevitos fritos. Podemos enredarla fácilmente y así nos vengaremos del odioso del director. Sería una buena lección para ese desgraciado. Sí, y para todos los que nos cerraron las puertas y los que miran la paja en el ojo ajeno. Como dice mi abuela. Nada, Bayron, que los cupos ya están agotados. Entonces vamos al barrio de al lado que es más grande. Camino. Buenos días. Buenos días, don Antonio. Supe que hoy llegó media hora antes. Sí, a ver si logro recuperar el tiempo que perdí los últimos dos días. No, no, no hace falta. Con que llegue puntualmente está bien. No lo vuelvo a hacer. Gracias. Ustedes y yo tenemos hoy una cita muy importante. La más importante de mi vida. Y ya está lista. Yo diría que sí. Estoy terminando de organizar la presentación, pero sí, ya está. Perfecto. Porque me muero de ganas por verlos. Le voy a ser franco, doña Hilda. Nunca, nadie antes me había generado tanta, pero tanta expectativa. Debe ser por la forma tan misteriosa como usted ha sabido guardar sus secretos. ¿Cuándo se diga? ¿Ya? ¿Aquí? ¿O quiere que vayamos a mi origen? Mejor. Bueno, vamos. así que tienes que esperar hasta el año entrante para optar por un cupo. ¿Optar? Sí, claro. Primero tienes que presentarme una carta solicitando el cupo. Luego presentas unos exámenes de admisión y una entrevista. Si pasas, entras en un sorteo con los otros aspirantes que pasaron. Ah, ¿y un sorteo de cuántas personas? Son alrededor de unos 200 aspirantes para unos 30 cupos. Bueno, muchas gracias. este primer diseño es un conjunto de panty y brasier que simboliza... Sin explicaciones, doña Rita. Solo muéstremelo y ya. Es que un diseño no necesita explicación. A ver, ¿cómo le explico? En un almacén, si un producto necesita explicación para satisfacer al cliente, simplemente estamos hablando de productos débiles. Muéstremelo. Sí, sí. A ver. Lo siento mucho, pero los alumnos hacen mucho que entraron a estudiar y yo no puedo admitir una alumna nueva. Además, no hay cupos. Bueno, muchas gracias. Este es un diseño... Yo sé lo que es. Muéstremelo. Ay, mi niña, ¿usted qué piensa de la vida? Es que... Yo pensé que de pronto había la posibilidad de un cupo. a estas alturas es prácticamente imposible. Bueno, muchas gracias. Es más, pero si usted quiere estudiar acá, puede pasar su solicitud al menos con un año de anticipación. Y este es el último. ¿Por qué no me dice algo? Quiero saber qué piensas. Si no les gusta... ¿Yo los puedo repetir? A ver, doña Hilda, ¿quieres sinceridad? Por favor, absoluta sinceridad. A mí estos diseños no me parecen novedosos. Tiene su gracia. Yo creo que si usted les trabaja un poco más, podríamos lograr algo interesante. No importa, yo trabajo el tiempo que será. Ay, 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 doña Hilda. A ver, es que... no sé. Por ejemplo, este diseño, el número dos, me parece demasiado, pero demasiado atrevido para el segmento del mercado que queremos atacar. En cambio, este, el número uno, es todo lo contrario. Demasiado conservado. Don Antonio, pero si usted me dice que es exactamente lo que no le gusta, yo sí lo puedo cambiar, yo los hago otra vez. Mire, doña Hilda, la verdad, yo voy a ser muy sincero con usted. Hay que repetirlos. Empiece de cero. Inténtenlo. Otra vez. No. De todas maneras, no se sienta mal por lo que le acabo de decir, doña Hilda. En usted hay un gran talento como diseñadora. Es cuestión de trabajo y un poco de tiempo, ¿no más? Sí, señora. Bueno, hasta luego. Doña Hilda, yo la verdad quisiera revisar con más detenimiento esta noche en mi casa los diseños. No, no se molesten, no vale la pena. Ya sé que los tengo que repetir. No, pero es que hay cosas buenas. A ver, déjenme a ver qué puedo rescatar. que le vaya muy bien. Sí, señor. Permiso. Sigue. ¿Acá? Sí, acá. Ven aquí. Venga, espérame aquí. Cata, si no sale nada, nos vamos porque yo tengo que hacer cosas. Bueno, no me demore. Suerte. Gracias. ¿Cómo me le fue, doña Hilda? Mal. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, Bayron, vámonos de aquí sí, yo mejor me olvido de todo esto Salió de casa siendo solo una niña Y la noche la volvió mujer Perdón ¿Quién te ha roto el corazón? Martíca, nos vemos por la noche que Valín me está esperando con la moto Cuídense mucho y gracias ¿Entonces qué, amiguita? ¿Entonces qué, Jessica? Uy, pero por la cara que trae creo que no le fue muy bien Cree muy bien, Jessica Estuve como en siete colegios y en ninguno me recibieron Ay, Catalina, ¿y usted qué esperaba? Que la recibieran con los brazos abiertos a estas alturas del partido Pues sí, fui una tonta Pero no le niego que me duele mucho haberme ilusionado Muy bien Entonces ahora que se dio cuenta que del paraíso nos guardaron muy poco ¿Será que podemos hablar de negocios? Tan raro, si ella siempre pasa por acá ¿Será que no fue hoy a estudiar? Ay, no creo, con ese papá tan intenso no creo que falte, la verdad ¿O le pegaron y no pudo caminar hoy? Ay, tampoco No, mínimo la castigaron y ya No, no, ninguna de las anteriores, Paola Allá viene y viene con Lina No lo puedo creer Vamos a matar dos pájaros y un solo tiro Ay, amiga, ¿qué se va a quedar haciendo por acá? Mire, a usted por la edad no le van a dar trabajo No está estudiando Y quedarse en la casa sin hacer nada, qué pereza, Catalina Ay, sí, Jessica, yo sé que no tengo otra alternativa Hagamos Vayámonos para México Bien, diga, si se habla Una de las decisiones en la vida las tiene que tomar sin aneste Ay, sí Salud Ay, Jessy, ahora lo que no sé es con cuál de las dos propuestas quedaron Si con la de Martínez o con la delictivo Yo, si me pregúntanme, yo me operaré Catalina, usted tiene que asegurar su operación, señorita Jessica, y si me opero y después me les pierdo La matan La matan, Catalina Jessica, lo que pasa es que yo Yo ahora estoy muy bien con Albeiro Y me da tristeza volverlo a engañar Bueno, entonces piénselo muy bien Porque si usted se quiere operar para irse a México Y volverse la novia de Titi Se tiene que olvidar de todo y de todos, Catalina Y Albeirus Y su mamá Bayron, amigas, colegio, de mí, de todo, hasta de Dios ¿Qué dice? Estaré lista en una semana Deme una semana para despedirme de mi mamá y de Albeiro Está bien Yo no sé si la esperen en una semana Pero igual le voy a preguntar a Lorena a ver qué dice Bueno, si le dicen que no Entonces mejor le acepto la ida para Bogotá Es que... ¿Quiere que le diga la verdad? Yo no sé hablar mexicano Me da miedo que no me entiendan nada de lo que digo Ay, no, Catalina ¿Usted ve que es bruta o se hace, amiga? A ver En México se habla español Y se viaja en avión, no en autobús ¿En avión? Porque en autobús tardaríamos como un mes Y luego tendríamos que caminar por la selva como una semana ¿Es cierto que esos aparatos se caen? Claro que se caen Pero las probabilidades son como de una en un millón Ay, ¿y qué tal que a mí me toques a una? Ay, no, Jessica, no No, no, yo mejor me quedo Además, no quiero dejar sola a mi mamá Catalina, deje de decir tonterías Y más bien ayúdeme a pensar, no sé, algo inteligente Por eso le digo Deme una semana Bueno, está bien Una semana Yo mientras tanto voy a ir a hablar con Jimena y con Paola Porque tengo un negocio con ellas pendiente Y mañana tengo que darle una respuesta a Martínez ¿Me lleva? No No Entonces cuénteme Tampoco Bueno, amigas, después hablamos entonces Después de la cuesta Chao No me quiero antojar Quiero ya disfrutar Bueno, amigas, vamos al gran Los hombres las hacen operar aquí Y ustedes se van a modelar a México ¿Ah? No, pues Pues la cosa sí suena muy atractiva Pero ¿y quién le garantiza a uno que cuando llegue a México El asunto sí sea modelado? Nadie En este mundo nadie garantiza a nadie Pero eso fue lo que nos dijeron los empresarios Jimena ¿Y por qué, por ejemplo, no contratan mujeres que ya estén operadas? Porque aquí eso es lo que hay, ¿cierto, Lina? Oiga, si ustedes por ejemplo Pues porque Porque ellos quieren hacer lanzamientos de niñas nuevas Y no contratar a una top model que cobra mucho Ellas tienen mucho recorrido ¿Ustedes se entienden? Exactamente Una cosa es pagar una cirugía y unos pasajes Y otra muy distinta es pagarle a las top models que cobran mucho dinero Ay, qué rico No, Lina, a mí sí me suena muchísimo la idea Pero Pero no, para que me haga ilusiones Y ¿Ustedes se imaginan dónde yo le llegue a decir a mi papá? Papá, me quiero agrandar los celos Me mata a golpes No No, no, no Ni pensarse No, yo sí podría Yo sí podría Pero No sé, la verdad A mí me daría mucha tristeza tener que faltar al colegio No, pero es que Por eso no se preocupe Eso son como dos semanitas nomás y ya Ah, dos semanas Venga, espera Pero y aparte de las siliconas, pues Ellos le dan dinero en efectivo a uno Ay, Lina, obvio que sí No es mucho dinero, pero Sí Ay, qué rico Yo nunca he tenido dinero mío, pero Lina, usted se es muy linda Poder comprar las cosas que uno quiera Sin que los papás se vendan Qué delicia Ay, Natalia Es delicioso Usted no se alcanza a imaginar Lo que es tener su mano llena de dinero ¿Sabe qué? Piénselo Piénselo y mañana nos dice Ahora yo le puedo decir de una vez Mi casa jamás lo aceptará Jamás Y es que ¿Acaso usted tiene que pedir permiso en su casa? Los sueños, sueños son Y para cumplirlos Uno se tiene que dar un golpe en la cabeza Para que se le borre el disquete Piénselo Quiero decirte que me gusta como eres Pura belleza natural Tu cara, tu cuerpo, tu dulce ternura No necesitas nada más Yo solo quiero ponerme las bien buenas Para así salir de este lugar Yo solo quiero que usted me dé un poco de dinero Y volverme una actriz de verdad Ay mira como tus ojos brillan Que mi amor suspira Y daría lo que fuera por poderte amar Mira no huyas No lo hagas Yo solo quiero ponerme las bien buenas Para así salir de este lugar Yo solo quiero que usted me dé un poco de dinero Y volverme una actriz de verdad Sin ella soy paraíso De verdad ¿Cómo van esas tareas, mi amor? Bien, papá Nos dejaron una tarea acerca de las operaciones estéticas ¿Operaciones estéticas? ¿En qué materia...? Anatomía Ah, ya Sí, tenemos que averiguar sobre las consecuencias Y también saber qué piensan los papás Acerca de las operaciones estéticas Son terribles La gente que se las hace está loca Pero si... Si digamos, ma... A uno le falta un poquito de... De algo ¿Ustedes estarían de acuerdo? ¿Un poquito de qué? Ay mamá No sé De... De busto De trasero Por ningún motivo El cuerpo es una obra de Dios Y nadie tiene derecho a tocarla Hacerlo es pecado Yo diría sinvergüencería O sea que... Si algún día De pronto Yo quisiera Ponerme un poquito de busto Ustedes no estarían de acuerdo Ni volviendo a nacer lo aceptaría Primero muerto Que una hija mía Con unos pechos gigantes Y postizos Solo conseguiría Que la persigan Hombres morbosos Y narcotraficantes Ni muerto Mamita Es que usted ha pensado... No, no mamá No, ni se me ha pasado por la cabeza Ah bueno Menos mal Porque esa sería La peor tragedia Que le podría pasar a esta familia ¿No? Simple y llanamente Jamás pasará en esta casa Bueno, pero por lo menos Ya les fueron metiendo La idea a la cabeza Claro, Jessica Las muchachitas Se fueron ilusionadas Es que la voz de México Cualquiera se interesa Ahora toca esperar Empujarlas poco a poco Ajá El problema es que Lorena Las necesita ya Me llamó para darme La dirección de un apartamento Donde me tengo que reunir Con ella y con Martínez mañana Qué bueno Jessica, de paso Pregunta si hay algo para nosotros Tranquilas mamacitas Que yo ya estoy en eso Jessica Averigüe algo Que ellas nos preguntaron ¿Por qué habiendo niñas operadas Quieren operar a otras? Oigan, ¿saben que sí? Yo no había pensado en eso Tenía toda la razón ¿Será que el gato Encerrado en esto? No señor Yo le juro Que si me lleva con usted Al reino de los pájaros Le entrego mi alma Por doscientos siglos Es todo lo que quiero Es todo lo que pido No me deje morir De tristeza, por favor No me deje morir Sin haber escuchado El sonido de un faizán Despertando mis mañanas No me deje morir No deje que la muerte En mi alcance Sin albergar en mí La paciencia De soportar La algarabía De un grupo De guacamayas Señor No desee para mí La ignorancia Sobre un silbido De un canario No excluya El espectáculo Que significará ver A un Martín pescador Descendiendo con espanto Y con precisión Quirúrgica Sobre un salmón Señor Lléveme con usted Al reino De los pájaros Lléveme con usted Al reino Del amor Gracias 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 Con mucho cariño Gracias Mi amor Ay Mamá 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 ¿Cómo le fue Al reino? ¿Cómo les fue? Bien mi amor Bien Para ser nuestro primer día Bien A mí A mí no me fue tan bien Ay ¿Por qué mamá? Pero no se ponga así Ay Estaba tan ilusionada Con lo de mis diseños Ay Mamá Mire Todo tiene un comienzo Ya va a ver que Los próximos diseños Que haga Van a quedar Mucho más bonitos Y se los van a comprar Todos Mamá Pero es que A mí no me importaba Tanto el dinero Yo quería Yo soñaba Con que don Antonio Me dijera Doña Hilda Sus diseños son Espectaculares Queremos que sean nuestros Pero no No Sus diseños son Espectaculares Los queremos Para nosotros Es que Tienen una magia Única Son Son novedosos Y definitivamente No tienen precedentes En el mercado Dios quiere Mire La verdad No tengo palabras Es que Siendo usted El presidente De la empresa Más importante De este país En materia de confecciones Que usted se exprese De esta manera Cerca de mis diseños Para mí es un honor La verdad No tenemos más que hablar ¿Cuánto pide usted Por sus diseños? No Es decir Una cifra exacta Yo no tengo en mente Pero ¿Por qué no hacemos algo? Ponga usted una cifra Sobre la mesa Y yo la considero Bueno Hablemos de Cinco millones Por cada diseño La verdad Estoy aspirando A Diez millones Si usted Los convierte En dólares Son Poco menos De cinco mil dólares Por cada diseño No es mucho dinero Creo Hagamos un trato Le doy Cincuenta millones De pesos Por Seis diseños Pero No tengo sino tres Eso No es Ningún problema Yo le entrego Un adelanto Por veinticinco millones De pesos Por estos tres diseños Y en Una Semana Usted me entrega Otros tres diseños Y yo le doy Un cheque De veinticinco millones Por el resto No se diga más Trato hecho Piénselo bien Doña Hilda Yo de usted No renunciaba Es que No puedo creerlo Entonces uno se cae Y se tiene que quedar En el piso No papito No es eso Lo que pasa Es que no quiero Dejar mi casa En este momento Sobre todo ahora Que Catalina Está sin hacer nada A mí me da miedo Que se me vuelva a desordenar Yo necesito aprovechar Que ella otra vez Está volviendo A ser responsable No se da cuenta Que anoche cuando llegamos Estaba ensayando Una de esas escenas De actuación Ay sí Tan linda ¿No? Ella quiere ser actriz Y bueno Aunque a mí eso No me gusta Me encanta Que ella lo esté tomando Con tanta seriedad Al ver Lo único que me duele Es no tener el dinero Suficiente para apoyarla En eso Pero Ay doña Hilda Pero se está respondiendo Usted misma No renuncie Siga trabajando En la fábrica De confecciones Cosiéndole a la gente Del barrio Gano casi lo mismo Que me gano acá ¿Ah sí? Sí Lo que pasa es que Sinceramente Yo me quise dar La oportunidad De trabajar aquí En esta fábrica A ver si Llega a ser Una gran diseñadora Pero Pues en vista De que no fue así Prefiero estar Al frente de mi hogar Porque mis hijos Me necesitan mucho En este momento Bueno pues Me deja sin palabras Aunque le confieso Que me va a hacer Mucha falta Aquí en la fábrica Don Antonio Como algo inusual Ordené que hicieran El cheque De su adelanto Inmediatamente Solamente me falta Que me firme El comprobante de pago Y el contrato De venta De los diseños Voy a ordenar Que hagan inmediatamente Los patrones Para que se inicie La producción A gran escala Estoy firmando Sin leer Más o menos Para cuando Cree usted Que están Esos diseños En el mercado A ver Quiero desquitarme De la competencia Urgentemente Parece que últimamente Se están llevando Un gran porcentaje Del mercado Con sus últimos diseños Pero cuando vean estos Ellos van a ser Los primeros sorprendidos Dos meses Dos meses ¿Tiene algún problema Con que sea tan rápido? No No, no Por mí Que fuese mañana mismo Estaría bien Que Dios Le guarde Y le incremente Ese talento Tan grande Que tiene Usted me tiene abrumado Con tanto elogio De filión ¿Y eso? Que no le he dicho Que dentro de poco Usted va a estar Presentando sus diseños En las grandes Pasarelas del mundo Mire, yo mejor Me marcho Antes que termine Por creerme Todo eso tan bonito Que usted está diciendo No Don Antonio Sí, diga ¿Qué pensaría usted De firmar un contrato De exclusividad Con nosotros Por cinco años? A ver No es necesario Que me conteste ya Piénselo Y no se olvide Dentro de una semana De traerme los tres diseños Sin falta Sin falta Con permiso Nos vemos en la noche Doña Hilda Claro, mi hijito Pasa por la casa Y yo le preparo Unos espaguetis Con leche bien rico Uy Sí, señora Hasta luego Hasta luego Buenos días Buenos días Buenos días, doña Hilda Ah, don Antonio está ¿Será que me puede atender Un momento? Ay, doña Hilda Don Antonio no ha llegado Pero si usted quiere Cuando venga yo le digo Que usted lo necesita No, no, no es necesario Por favor, dígale Que yo le deje esto Ah, con mucho gusto Yo se la entrego Apenas llegue Muchas gracias Disculpe ¿Se va a ausentar otra vez? Sí Pero esta vez Va a ser de forma definitiva Usted sabe No el estado en Antonio ¿Será que se va a demorar? No, señora Solo sé que tenía Un desayuno de trabajo Con algunos clientes Pero no dijo A qué hora regresaba Jorge Qué gusto me da verlo Una cosa sí le voy a decir, zorra No creo que lo que me hicieron Se va a quedar así nomás No se preocupe, Jorgito Si quiere lo hablamos En presencia de Martínez ¿Qué habla? Qué gusto verte de nuevo Señor Martínez Aquí estoy a sus órdenes Supongo que Lorena Ya te comentó Para qué te necesitamos Sí, señor Ya le comenté Sí, ya me comentó Y estoy en ello Ya estoy buscando A las niñas Con mucho cuidado Pero antes Necesito hacerles Unas preguntas No hay ninguna pregunta Yaga Tú sabes perfectamente Que en este mundo En el que vivimos No se preguntan Lorena te hizo Una propuesta Y asunto arreglado Lo único que necesitamos Es unas cuantas niñas Que se quieren operar Y que estén dispuestas A acostarse Con unos amigos míos En México ¿Te quedó claro? No Yo no entiendo entonces ¿Por qué no las mandan operadas? Está bien, Diabla Te vamos a contar la verdad Solamente que a partir de este momento Tu vida corre muchísimo peligro Muchísimo peligro Demasiado Demasiado diría yo Pues ahora si te la juegas Sí Me la juego Bueno Pero si algo llegara a saberse Sabremos que fue por tu bojita Y no necesito recordarte Cómo cobramos la traición Diabla No se preocupe señor Yo sé perfectamente Muy bien Entonces efectivamente Sí vamos a operar A esas muchachitas Eso no es mentira Pero hay una diferencia Cuando estemos en la intervención Les vamos a colocar En las prótesis Unas bolsitas de De heroína No puede ser Esto es demasiado bajo Ustedes definitivamente Están locos Mire Ni crea que yo voy a Señor Martínez Me da mucha pena Pero yo no voy a permitir Que usted le haga eso A mi amiga Catalina Lo siento mucho diablo Ya conoces lo que vamos a hacer Y nosotros te advertimos Las consecuencias Tienes esas opciones Mija O lo haces O te mueres Ay mamá ¿Cómo le fue? Si pudo Sí mi hija No fue fácil Pero pude A esta hora Don Antonio Debe estar leyendo la carta ¿Por qué las cosas Tienen que salir? Necesito la hoja de vida De Hilda Santana ¡Ya! Y necesito su dirección ¿Entendió? Mi hija Pues en la carta Básicamente le dije Que le agradecía mucho La oportunidad Que me había dado Pero que desafortunadamente Por problemas familiares Por asuntos de mi casa No podía seguir trabajando Allá en la fábrica Mamá Y ese señor Es bien apuesto Y alto Ay Cata ¿Usted qué está insinuando? ¿No? Pues para su información Ni es tan apuesto Ni es tan alto Pero Tiene un gran corazón ¿Sabe que yo creo que es El hombre que toda mujer Quisiera tener a su lado? Ay Mamá ¿Qué? Pero es que esas son palabras mayores No, 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 no Esa es la verdad Además mire Don Antonio es un hombre Que ya está realizado Económicamente Profesionalmente Y yo sinceramente No creo que se vaya a fijar En una pobre empleada Como yo Llena de problemas De ignorantes Mamá Mamá no diga eso ¿Qué tal que Ese señor Cuando lea su carta Se llene de tristeza Y venga a buscarlo? Ay mamita Usted en vez de actriz Debería ser como escritora Con todas esas películas Que se arman en esa cabeza ¿Qué tal? ¿Quién será hasta ahora? Bayron no es Porque él tiene llaves Ay Mamá ¿Qué tal que Yo me esté volviendo bruja Y sea don Antonio Que vino a buscarla? Ay Catalina Coja oficio más Ay no hay mamá Ahora sí Kika pues Don Laila Don Antonio ¿Cómo está? Yel Adelante por favor Qué casa tan bonita Gracias Siéntese Muchas gracias ¿Quiere algo de tomar? ¿Quiere algo de tomar? ¿Quiere ofrezca un cafecito? No, no, no se moleste Doña Hilda Siéntese Siéntese Ay esta casa Si se me ha arreglado A ver A ver doña Hilda Yo vine porque Quiero que regrese a la empresa Es más Les suplico que vuelva a la fábrica Muchas gracias Muchas gracias don Antonio Pero sinceramente He decidido ponerme al frente De mi hogar Porque Mis hijos están en una edad Muy difícil Prefiero estar con ellos ¿Usted me entiende? No, no, no la entiendo Si sus hijos están en una edad Difícil Doña Hilda Usted debe proporcionarles Una vida digna Para que crezcan sin problemas Buenas Buenas Qué linda eres Bueno Ella es Catalina Sí, lo supuso Mamá Voy a la casa de Jessica Mientras ustedes Hablan Bueno mamita Vaya Y la espero para Seguir haciendo el almuerzo Bueno Con permiso Sí Tiene usted una hija preciosa Ay, muchas gracias don Antonio Yo sé Usted la vio tener muy joven Sí La verdad sí Pero bueno Son mi vida ¿Y entonces? Entonces no Mire A partir de este momento Usted tiene el 20% De aumento en su salario Ay Dios mío Y lo que es mejor Independientemente De si sus diseños Son buenos o no Le voy a pagar 100 mil pesos Por cada uno de ellos Más o menos Unos 50 dólares ¿Cómo se nota Que usted está haciendo esto Por compasión O solamente por hacerme Regresar a la fábrica No es así Mire 100 200 300 Tiene usted 300 mil pesos Por los diseños Que ya me entregó Y aquí tiene Otros 300 mil pesos Por los que me va a entregar Son 600 mil pesos Para usted Ay don Antonio No Usted no se imagina Como necesito yo ese dinero Pero Ay no A ver Pero nada Necesito que reciba este dinero Y mañana La espero en el horario habitual ¿Estamos? Buen día Meila Con permiso Cata ¿Quién es el señor? El jefe de mi mamá ¿Por qué? Vino a buscarla Para que regrese al trabajo ¿Cómo renunció? O sea que su mamá trabajaba Sí Pero solo duró Tres días O sea que Si en tan poquito tiempo El señor va a buscarla Eso quiere decir Que quedó flechado ¿Sí o no? Sí Lo mismo le dije a mi mamá Pero ella no cree Ay Vanessa Me encantaría Que mi mamá Se consiguiera Un hombre bueno Que la quisiera Sobre todo ahora que Tengo pensado Irme de la casa Ay Jessica Por fin ¿Qué hubo Vanessa? Hola Jessy Catalina Venga que necesito Hablarnos con usted ¿De qué? Dígamelo delante de Vanessa ¿O puedo? Venga rápido ¿Qué pasó? Catalina El viaje a México Ya no se hace ¿Qué? ¿Y por qué? Porque yo la quiero mucho Catalina Y usted y yo Hemos vivido muchas cosas Desde pequeñas Yo por nada Al mundo le haría daño Jessica No entiendo Lo que me está diciendo Mire Catalina Por su bien Es mejor que no sepa ¿Cuál? Otra desilusión más No amiga Tranquila Mire Si los narcos En una semana No vuelven Nos vamos para Bogotá Y buscamos un médico Que lo quede como usted Por el precio Sua ciudad no importa Sin ellas no hay paraíso No hay paraíso Mireia Sin ellas no hay paraíso No hay paraíso Salió de casa Siendo solo una niña Y la noche La volvió mujer Dije niña ¿Por qué? ¿Quién te ha roto El corazón? Joyas, roba Yo quiero tener Dámelo, papi Te voy a querer Viajes caros Tú me vas a dar Dámelo, papi Yo te voy a amar Yo soy Solo con la plata Siento tranquilidad Solo el dinero Y la tranquilidad Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Por necesidad No hay paraíso No hay paraíso No hay paraíso No hay paraíso Se nos va a llevar ¿Y entonces qué, niña? ¿Usted qué piensa de la vida, ah? ¿Qué pasa, mamá? Estoy leyendo una revista. ¿Revistas? ¿Acaso es que con las revistas vamos a comer, Vanessa? Dígame, mire, yo lo que necesito es que usted consiga trabajo ahora mismo. Esta situación no puede continuar así, entiéndalo, por favor. Revistas. No me matan del todo, pero... Pero tienen un progreso. Mire, a ver, Paulita, si hace algo, ¿oyó? ¿Usted qué cree, que la vida es así nomás? ¿Todo el día regando matas? Mire, mijita, debemos teléfono, agua, luz. En esa nevera no hay ni un huevo, ¿oyó? Por culpa suya. Mire, a ver si se mueve, ¿oyó? Mire, a ver si hace alguito, ¿oyó? No sé cómo. Eso sí es su problema, ¿oyó? Pero colabore. Yo estoy harta con que usted me tiene hasta aquí. Mire, a ver, ¿oyó? Jimena, a usted le parece muy bonito que hace rato no aporta nada para la casa, se venció el arriendo, los servicios están sin pagar y usted aquí sentadota, dándoselas de niña bonita. Pues no, señora, se baja de ahí y se va para adentro, ¿oyó? Porque aquí alguien no trabaja, no come. ¡Ufa! 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 Ah, sí, ¿y yo sola reventando para todo? Pues no, señora. O cumple con sus obligaciones en esta casa o se me larga. Se me larga porque no la aguanto más. Yo soy la que no la aguanto más, mamá. Usted solo lo quiere a uno por el dinero. ¡Estoy harta! ¡Ah, sí! Es que me lo he dicho. ¡Ya está! Yo no veo de otra. Esos tipos se van a demorar y en mi casa no me quieren recibir si yo no llego con dinero. Estoy desesperada. Ay, Paola, pues tiene que haber alguna salida porque yo no me aguanto más a mi mamá. ¡No, no, no, amigas! Tenemos que ser realistas. Los narcos no van a volver en muchísimo tiempo. No van a volver. Byron me dijo que no van a volver. Ellos saben que si regresan les echan mano y los estraditan a los Estados Unidos. Muchachas, pues en mi casa también la situación está muy grave. No hay nada que comer y la verdad yo ya estoy cansada de tanta cantaleta de mi mamá. Y cuando uno llega con dinero a la casa no sabe ni qué altar ponerlo. Eso sí, quédese sin trabajo y verá. El propio infierno. Sí, mi mamá está insoportable. No sé, no sé, pero tenemos que hacer algo urgente. Y lo único que a mí se me ocurre es lo que les voy a decir sinceramente. Tenemos que trabajar en lo que ustedes ya saben. ¿Sí? Sí, sí, perdónenme, no me miren así. Pero ¿qué más podemos hacer? Yo mañana mismo me voy para un prostíbulo porque es que mi caso es de desesperación total. ¿Alguna de ustedes me va a acompañar? No me voy a acompañarla a trabajar al prostíbulo. No me voy a acompañarla a trabajar al prostíbulo. Yo tengo que ir a trabajar porque no me queda otra salida. No me voy a acompañarla a trabajar al prostíbulo. Vanessa, no se ponga así. Nadie la puede obligar a hacer algo que usted no quiere. Cata, es que yo no me quiero convertir en una prostituta. ¡Eso es horrible! Recuerda a quien quieres Recuerda sus caricias Con permiso, don Antonio. Sí, yo la estaba esperando. ¿Pudo terminar los diseños? Sí, sí, señor. Traté de hacerlos mucho mejor. También quería aprovechar para pedirle un favor. No, no. Primero los veo y después me pide el favor. Vale. Ay, claro, disculpe. Espero que esto sí le guste. ¿Para bien? Les juro, amigas, les juro Que si hubiera otra cosa que hacer Yo no les estaría diciendo esto Pero es que no hay nada Es como si hubiéramos nacido para esto Es que yo no quiero caer tan bajo, pero... Pero queremos que... Sí, no me quiero quedar con los brazos cruzados No, yo sé que no, pero lo que dice Paola es muy fuerte Niñas Vámonos para Bogotá ¿Qué? Ni de riesgo, Jessica Yo no voy a dejar sola a mi mamá, olvídelo No, yo tampoco soy capaz de dejar a Bayron No Ay, sí Irnos tan lejos sin dinero a la aventura no vale la pena Para eso no se queda acá pasando las verdes y las maduras Yo prefiero un borracho a las tres de la madrugada Y no aguantar hambre Además, lo que dice Vanessa es cierto ¿Cómo nos vamos a ir a Bogotá si no tenemos dinero? Qué importa, lo que sea A la guerra, a la aventura Aguantamos hambre es innecesario, niñas Yo no sé, pero yo me voy Si usted quiere, Catalina se va conmigo Ay, Jessica, usted sabe que a mí me gustaría acompañarla Lo que pasa es que no es fácil dejar ni a mi mamá, ni a Bayron, ni a Albeiro Usted verá Allá están los mejores cirujanos que le pueden operar los pechos, Catalina Además que imposible que ninguno se lo vaya a poner por una nochecita de amor Ay, Jessica Si le di mi virginidad a tres desgraciados por nada Por llegar a ser actriz Yo hago lo que me pida Ay, ese es él Buenas Buenísimas, diría yo Niñas, ¿quién de ustedes me va a decir dónde es que vive Jessica? La famosísima y conocidísima diabla Para serles sincero, me gustan más los primeros Tengo que reconocer que ha habido cierto progreso, pero Pero estos diseños aún no compiten en el mercado, doña Hilda Entonces no entiendo por qué me los pagan A ver Esto que me dice Me obliga a decirle que Bueno, dejémoslo en que se los estoy pagando Porque quiero estimular su trabajo Porque, porque quiero No sé No sé qué decir Mire Yo se los estoy pagando simplemente porque Porque quiero que no se vaya de la fábrica Eso ya me lo había dicho ¿Cuál es la novedad? La novedad La novedad, doña Hilda Es que yo no quiero que usted se vaya de la fábrica Porque Porque estoy enamorado de usted Eh, no, no sabemos No, eh Bueno, sí Yo creo que ella vive como A dos cuadras de acá ¿Para qué la necesita? No, es que le mandaron un regalo Y pues Le pidieron que se lo diera personalmente Ah, ya Jessica Esos tipos son unos sicarios que me vienen a matar ¿Qué? ¿Sicarios? Jessica, ¿y por qué la quieres matar? ¿Quién la quiere matar? Martínez Martínez los contrató para matarme Martínez, Jessica Pero nosotras no le hemos hecho nada a Martínez Porque no la quise mandar para México, Catalina Ay, Jessica Si ese es el problema Entonces yo me voy para México Con tal de que usted no la mate Catalina, esa no es la solución Si usted se va A la que le va a pasar algo va a ser a usted Jessica, entonces dígame ¿Qué hacemos? Porque no entiendo Yo creo que lo mejor es que nos vayamos para Bogotá, amiga Bueno Si hay que irnos para Bogotá Nos vamos para Bogotá ¿Huevo? Sí, claro, don Antonio Sí ¿Cómo van esos nuevos diseños? Ay, ¿qué le digo yo, don Antonio? Creo que en los seis anteriores dejé toda mi alma No sé por dónde empezar Va a tener que darme un poco de tiempo Porque No se preocupe por eso Hagamos una cosa Vuelva al concepto de los diseños iniciales Los que no le gustaron Yo no dije eso Jamás Solamente dije que Algo les faltaba Como algo de magia Tal vez Pero no más Algo de magia O sea, todo Porque La magia es todo Magia Mire No vamos a discutir eso ahora Vuelva a ese primer concepto Hágalos parecidos A los primeros Y estarán Y estarán Aceptables Y aceptados Está bien, don Antonio Así lo haré Señora bonita Corté estas humildes flores para usted Las tenía sembradas en mi corazón Y las he regado conmigo Ay, don Antonio Pero para que estas flores Que se pusieron más hermosas Apenas vieron su cara Sigan así Tenemos que Alimentarlas con besos Y con música Ay, don Antonio Hacía tanto tiempo que Que no me daban estas cosas Se merece esto y Muchas cosas más Muchas Muchas Bueno Ya les pusimos la música Ahora nos falta Un beso No, no No, no Don Antonio Todavía no Las flores todavía están vivas Mejor esperen un tiempo A ver qué pasa ¿Le parece? Por azar o por ventura La pasión que me adormenta Si no sabes Siempre te he querido Hola, señorita ¿Y usted qué está haciendo, Jessica? Me voy, mamá ¿Cómo que me voy? ¿Para dónde? Eso a usted no le interesa Yo creo que lo único Que le importa a usted Es saber que para dónde voy Voy a ganar mucho dinero Para mandarle No sea tan insolente, Jessica ¿Usted por qué me está hablando así? Porque usted a mí No me ve como una hija Yo para usted Soy una cuenta bancaria Porque yo de usted Nunca he recibido cariño Al contrario He recibido insultos Porque usted nunca se alegró Cuando yo le traía Una buena nota del colegio En cambio, sí se llenaba De felicidad Cuando le traía Cosas y dinero A usted no le importo, mamá Jessica Jessica, no ¿Cómo me hable así? Sí, señora ¿Y sabe qué? Se lo quiero gritar Para que sepa lo que yo tengo aquí adentro, mamá Para que lo sepa cuando yo ya no esté con usted ¿Cómo la odio? La odio La odio Quiero decirte que me gusta como eres Pura belleza natural Tu cara, tu cuerpo Tu dulce ternura No necesitas nada más Yo solo quiero ponerme las bien buenas Para así salir de este lugar Yo solo quiero que usted Bebe un poco de dinero Y volverme una actriz de verdad Ay, mira como tus ojos brillan Que mi amor suspira Y daría lo que fuera Por poderte amar Mira, no huyas No lo hagas Yo solo quiero ponerme las bien buenas Para así salir de este lugar Yo solo quiero que usted Bebe un poco de dinero Y volverme una actriz de verdad Sin ella está el paraíso De verdad Salió de casa siendo solo una niña Y la noche la volvió mujer Dime, niña ¿Por qué? ¿Quién te ha roto el corazón? ¿Quién te ha roto el corazón? ¿En dónde andaba, señorita? En el colegio, mamá ¿Dónde más? ¿En el colegio, Catalina? ¿En el colegio? ¡Mentira! Respete a su mamá, Catalina Si no fuera porque le falta un poco más de gusto Usted sería la reina de la ciudad Cualquiera de ellas tiene los sueños bien grandes Así como a usted le gusta Estaba pidiendo que se casara conmigo Usted me vuelve a preguntar algo Y le juro al menos Le juro que termina Yo le lavo Yo le pancho Yo le cocino A mí me gusta tener mis amigos Salir Y yo sé que usted no me va a dar esa libertad Lo único que le digo, Catalina Es que nadie en la vida Le va a pedir con sinceridad Y con amor que se case con usted Váyase Si no quiere que termine haciéndole mucho daño No quiero volver la señora a mi edad Yo jamás en la vida La obligaría a hacer algo que no quiere ¿Qué podría decir yo? Que usted diga que En mi corazón Tan lindo todo lo que me dice Lo amo Lo amo mucho ¿Hay alguien? Sí Sí, 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 Byron Aquí estoy en la habitación Hola, mamacita ¿Byron? ¿Byron y eso? ¿Y eso qué? Pues Pues ese cambio Nada Normal Mira lo que me dice Byron, Dios mío Byron está loco ¿Loco por qué? Porque me tatué el nombre Mi madrecita en el brazo Porque es que a mí me enseñaron Que la mamá se le lleva Pero en el corazón No señora En el corazón Me mandé a hacer otro Pero todavía no quiero que nadie lo sepa Ay, Byron, por favor Déjeme mirar, ¿sí? Un secreto y ¿Eres para mí? Ay A ver La que está extraña es otra Ay Byron, es que Los voy a dejar ¿Y qué va a hacer? Me voy para Bogotá ¿Ah, sí? A ver, ¿y cuándo vuelve la señorita? Cuando haya cumplido mi gran sueño, Byron ¿De ponerse las siliconas? El de ser actriz, Byron Pues Que incluye eso que usted me acaba de decir Vaya, mamita Vaya y busque lo suyo Que Si de aquí en algún tiempo Cuando yo llegue a ser como el Titi Y me ha podido Yo le doy un empujón ¿Sí? Ay Ay, Byron Gracias Gracias Tan lindo Ojalá Ojalá Mi mamá y Albeiro Me dijeran lo mismo Y Y me apoyaran Lo que pasa, Cata Es que Usted es el ojo que le queda abierto a mi mamá Y los dos ojos de Albeiro Si usted se va Los deja sin luz Recuerda a quien quieres Recuerda sus caricias Qué buena la vida Solía ser No, muchachas Yo no puedo Yo creo que tampoco voy a ser capaz Y no existe la mínima posibilidad que yo entre ahí Prefiero morirme de hambre Pues se morirán de hambre ustedes dos Porque lo que soy yo Si voy a entrar ahí Hasta que aparezcan los narcos Ay, desgraciado Hola, lindas ¿Dónde vamos a ir a divertirnos, ah? ¿Qué les pasa? Vayan Y diviértanse con sus madres Uy, mi amor Usted está muy linda Como para que sea tan grosera Venga ¿Por qué no nos tomamos un traguito? Y así nos ahorramos una hora de amistad Déjenos en paz ¿No entienden que no queremos hacer nada? ¿Y si no nos vamos, qué? ¡Ah! 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 ¡Hola! ¡Diveros, este no! ¡Hola! Hola, mis amores Uy Mamá ¿Y eso? Me las regaló don Antonio Pero no vayan a pensar mal Ah, no, no Para nada, mamacita Se las regaló para que mi mamacita aprenda las partes de la flor Corola, beta, los pistilos Tampoco Por lo que haya sido me las regaló y están muy lindas Punto Muy lindas ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Por más linda que sea, se la merece a usted, mamacita ¡Dios mío! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No respeto! ¡Ay, mamá! ¡Tan lindo, Bayro! A ver, venga, cuéntenos el motivo ¿Por qué esas flores cuestan de amor? Un montón de dinero Bueno, según don Antonio, el motivo es que... Que dice que está enamorado de mí ¡Ay, mamá! ¡Qué bien! Sí, sí Pero yo no voy a dejar que nadie le ponga un dedo a esta mamacita Jamás ¿Usted está muy en serio? Sí, muy en serio No, mentira, mamacita Al contrario Me alegra mucho, mamacita Porque nadie va a estar más feliz que yo Que esté contenta A mí me alegra mucho Me alegra mucho Y que viva ese tal don Antonio ¡Ay! Pero ¿saben cuál es el único problema? Ay, yo no sé por qué hablo esto con ustedes Si ustedes son unos niños ¡Ay, mamá! ¿Cuál es el problema? El problema es Que don Antonio podrá ser muy caballeroso Muy atento Todo lo que quieran Pero hay algo en el que no me genera confianza Bueno Hay que darle tiempo Ay, no sé Yo en todo caso Para evitar problemas Le dije que prefería trabajar aquí en mi casa Y renuncié definitivamente a la empresa Mamá ¿Cómo que va a trabajar en la casa? Sí, mamita Total A don Antonio lo único que le interesa son mis diseños Y me da lo mismo Hacerlos allá en la fábrica Teniendo que aguantármelo todo el tiempo Ahí tratando de conquistarme O hacerlos aquí en la casa Y los puedo cuidar a ustedes Y los puedo conseguir Vean, mamacita Por mí no se preocupe Trabaje tranquila donde quiera Que yo ya me sostengo solita Ajá Por mí tampoco se preocupe, mamá Yo mañana me voy ¿Cómo que se va, mamita? ¿Para dónde? Para Bogotá Lo que yo haga con mi vida Eso es cosa mía La ingenuidad Mi vida no se cambia en un día Si me casas no hay paraíso No hay paraíso, mi nena Si me casas no hay paraíso No hay paraíso, mi nena Las mujeres que salen conmigo Tienen carros que hacen mucho dinero ¿Qué huelen? ¿Cómo les fue? Mal, señor Estos tipos no daban Por la casa de la diablo Maldita sea, hombre No puede ser ¿Estos imbéciles No pueden matar Una mosca enyesada o qué? Pero no se preocupe, señor Yo mismo les mostré La ubicación de la casa Justo en este momento Deben de estar yendo por ella Eso espero Porque si no, no vamos a poder trabajar ¿Qué no te das cuenta Que esta maldita diabla Puede soltar toda la... Gritas y la mato Jessica se va para Bogotá. Deberíamos hacerle una hospedida al menos, ¿no? Jessica y Catalina. Bueno, ¿y qué les hacemos? Pues no sé. ¿Por qué no le escribimos una carta? No, aunque después de lo que nos pasó esta noche con los borrachos... Ay, nosotras deberíamos irnos con ellas para la capital. Ay, Vanessa, ese tema lo hemos tocado mil veces. Si usted se quiere ir con Jessica y con Catalina, váyase sola, porque Jimena y yo nos vamos a quedar aquí. No, yo sé. Ni para los pasajes tengo. Aunque para qué me ilusiono si no puedo dejar solita a mi mamá. ¿Vio? Bueno, cambiando de tema, voy a preguntar por Jessica. ¡Doña Imelda! ¡Doña Imelda, está Jessica! Si me tumba la puerta, me la apaga. A ver. Ay, qué pena, Doña Imelda. ¿Será que se encuentra Jessica? Ella salió a solucionar unos problemas y no ha regresado. ¿Y usted no sabe para dónde se fue, Doña Imelda? Ya fue una pregunta de la casa de Catalina. Ah, no, no, señora. Pues vamos a ir a ver si la encontramos allá. Ya. Pues si la ven, dígale que yo me necesito. Sí, señora. Con gusto. ¿Esa no es Natalia? Sí, y está llorando. ¿Será que le pasó algo? Sí, ya. Hola. 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 Mi amor, hola. Albeiro, fui a buscarlos a su casa, pero me dijeron que había... Como está de linda. Gracias. ¿Algo especial? No, 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 realmente no. Pensé que estaba descansando. No, no, estoy trabajando porque lo que me gano en la fábrica no me alcanza para lo que estoy pensando, mi amor, y me toca llegar a trabajar. ¿Y qué es lo que está pensando? En los dos. En los dos, porque tengo que trabajar muy duro para que estemos juntos. Tenemos que ser realistas porque usted no se me conforma con mis gajas. Albeiro, lo que pasa es que... no es necesario que lo haga. ¿Por qué? Precisamente para eso lo estaba buscando, porque quería despedirme. Yo... yo me voy para Bogotá. Recuerda a quien quieres, recuerda a sus caricias. ¿Diablita? Qué gusto de verte. Martínez, no sé por qué me mandó a traer así. Porque tú y yo tenemos un negocio pendiente. ¿No te acuerdas? Sí, pero yo leí que yo no estaba de acuerdo con eso y que mucho menos era con mi amiga Catalina. Y yo te advertí que si te enterabas de lo que estabas haciendo, tu vida corría peligro. Sí, pero no me diga nada, por favor. Mira que ya pasó una semana y yo no le he dicho a nadie. Martínez, usted sabe que yo soy seria. Y habla lo que tienes de seria. Yo lo tengo de italiano, pero tienes mucha suerte, mija. Hoy en la tarde te iban a matar, pero no te encontraron. Y entonces yo me dije, bueno, la diabla me cae bien. Es una buena persona. Es justo que le demos otra oportunidad. No sé por qué me quería matar. Yo no le he hecho nada. Eso ya lo discutimos, diabla. Escúchame muy bien porque a lo mejor te conviene. Tienes de plazo tres días, mija. Tres días para que me consigas una. Una muchachita que esté dispuesta a operarse y que quiera viajar a México. ¿Está claro? Sí, 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 señor. Entonces estábamos comiendo todos en la mesa. Y yo le dije, papá, yo no quiero pescado porque a mí no me gusta el pescado. Yo le cogí rabia desde que me daban un remedio cuando era más pequeña. Que se había pescado. Entonces sacó la mano y me la puso. Estoy tan cansada de que me iba pegando. ¿Ah, sí? ¿Y es que le ha pegado en otras ocasiones o qué, Natalia? Muchas veces, Paola. Muchísimas veces, ¿cierto, Lina? La vez pasada me pegó porque perdí una materia. Es que a mí no me gusta el inglés. Si yo vivo acá, ¿para qué me sirve el inglés? Yo no entiendo, Lina. Natalia, no llore más. Tranquila. Mira que cuando crezca y pueda valerse por sí misma, se va de la casa. Arriendo un apartamento y listo. Es que yo no estoy segura de que pueda esperar hasta que trabaje para irme de mi casa. Yo me quiero y ya. ¿Sabe que sí, Natalia? ¿Por qué no se queda esta noche en mi casa? No, Paola, muchas gracias. Yo me quedo en la casa de Lina. El problema es que yo sé que el papá cuando sepa que ya no va a llegar, la va a buscar por cielo y tierra. Y a mí ese señor me da mucho miedo. No me vaya a colgar. Espéreme, espéreme. ¿Y por qué no se quedan aquí? No. Miren, nosotras realmente venimos a preguntarles sobre el viaje a México. ¿Qué pasa? Pues que ya no hay viaje a México. Sí, Jessica se va mañana para Bogotá y decidió dejar ese asunto así. Miren, ahí llegó Jessica. Precuenten ustedes a ella. No se vaya, Catalina. Y entonces Natalia y Lina vinieron porque quieren saber si al fin hay viaje a México o no. Sí, como usted dijo que ya no había ningún. Dije, Jimena, pero las cosas han cambiado. Claro, si ustedes quieren y están decididas, pues podemos hacerlo ya mismo. Yo estoy decidida. Yo también, Jessica. Perfecto. Entonces vamos a mi casa y hablamos. Si quieren se pueden quedar conmigo esta noche. Bueno, muchachas, hablamos. Adiós. Adiós. Suerte. Adiós, princesas. Muy bien. Bye. Eso no pasa. Vamos. No van a ser un hombre en el mundo que la quiera más que yo, Catalina. Lo tengo claro, Albeiro. Entonces, ¿por qué no se queda? Porque también tengo claro que no quiero hacerle daño. Albeiro, yo no lo merezco. Después lo sabrá. No me pregunte ahora porque no le voy a contestar. Pero yo no lo merezco. No me pregunte ahora porque no me pierda. Y la noche la volvió mujer Y, niña, ¿por qué? Quién te ha roto el corazón Porque tu vientre llora Sin saber Que hay dentro de ti Tanto odio, rabia Tanta duda Y ahora dime tú De niña a mujer Y ahora dime tú Lo que cuesta crecer Dime si tanto odio, rabia Yo necesito que lo piensen muy bien Porque una vez yo marque el número de Lorena Ustedes ya no se pueden arrepentir Yo tengo dudas Lina, si usted no va, yo tampoco Mire, Lina Si yo me sumo a esta aventura Es porque sé que voy a estar con usted Y que usted me va a acompañar Ay, yo no sé, es que a mí hay cosas que no me quedan claras Porque lo tienen que operar a uno gratis Ay, a ver, Lina Esto es como una inversión Ellos las operan a ustedes Y ustedes les pagan con el trabajo ¿Modelando? Sí, Bielina Sí, porque Jessica Que quede claro que Yo me voy de mi casa Pero no para sufrir en otro país Bueno, perfecto Yo creo que ya todo está muy claro Ustedes ya entendieron Yo quiero que no se sientan engañadas Y si tomaron la decisión de irse Es problema de cada uno de ustedes Voy a llamar a Lorena O mejor nos vamos para la casa Y dejamos de perder el tiempo No, 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 no Esperen Lina, lo que habíamos hablado, por favor No, llame, Jessica Llame que ya Lina no tiene duda En casa de Patricia no está Llame a la casa de Lina Manchola Allá tampoco está Acabo de llamar Y la mamá me dijo Que Lina también está desaparecida Cuando llegue a la casa Le voy a enseñar a respetar ¿Y si no llega, mi hijo? Tiene que llegar ¿Y si no llega? Ya le dije que tiene que llegar Ese es su problema, Sire Ese es su problema Que todo el mundo debe Todo el mundo tiene ¿Por qué no acepta Que la niña pueda quedarse una noche En la casa de una amiga? La mato a golpes Por eso es que la niña No quiere volver Porque está cansada De que usted la maltrate Perfecto, mi reina Ahoritita mismo le digo Sí, 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 claro Yo le cuento todo Bueno, las espero aquí En casa de Martínez, ¿sí? Sí, Jessica No se tarden Porque estamos impacientes Jessica ya tiene dos niñas Muy bien Entonces valió la pena El sustito que le sacamos Sí, nada más está pidiendo Que después de entregarlas Que las dejen tranquilas Eso depende, Lorena Depende de qué De que Catalina Venga con esas dos muchachitas Eso no importa El resultado es indiferente En qué cuerpo Este la mercancía Lo importante es que esa mercancía Llegue a México Pues no estoy muy convencido Pero lo voy a pensar Bueno ¿Cuántas niñas tenemos? Con estas ya tenemos seis ¿Seis? Sí Muy bien Y ya tenemos al doctor Que las va a operar Sí Conseguimos un doctor en Bogotá Que está dispuesto A guardar el secreto Y operarlas Por diez mil dólares Cada una Buenísimo Perfecto Y dime una cosa ¿Cuándo las operan A todas ellas? El doctor dijo Que en un día Las opera a todas ¿Y se puede saber Cuándo estarán listas Para viajar? En una semana ¿En una semana? Sí No es mucho tiempo Pues es que es el tiempo Que dura el posoperatorio Además necesitamos esos días Para sacarle la visa A las niñas Bueno, pues entonces Que empiece mañana No podemos perder más tiempo Como tú digas, Martínez Yo le llamo en ese momento Al doctor Muy bien ¿Por qué? No quiero que te le despegues Al médico Averigua dónde Y con quién vive ¿De acuerdo? No podemos dejar Ninguna huella, compadre Tan pronto termine De operar a esas muchachitas Quiero que lo maten Jessica, ahí nos tenemos que ir Ya, ya No, no, no Tampoco Pueden pasar la noche acá Porque mañana Las vienen a recoger temprano Y yo me voy para Bogotá Y es que a nosotros Nos van a operar allá Sí, creo que sí Pero bueno Voy a buscar algo Para que duerman Porque necesitan descansar Y vayan pensando Que se van a inventar En sus casas Porque no quiero Tener problemas Ay, pero Yo ya tengo un problema Es que Si no aparezco mañana mismo Mi papá es capaz De ir a la policía Eso sí es grave Y muy grave Porque si la policía La reporta a usted Como desaparecida Le pueden negar La salida del país ¿Qué hago entonces? Llámelo Pero hágalo sufrir un poquito Lo llama mañana temprano Y le dice que usted Vuelve a la casa Pero si no La vuelve a castigar Pues sí, ¿no? Yo sí no tengo Ningún problema Mi papá nunca se preocupa Por mí Ni sabrá que no he llegado Ay, tan rico, Lina Ojalá mi papá Algún día me ignorara Así como la ignoran a usted No diga eso, Natalia Hace falta que Se preocupen por él ¿Y su papá? Sí Era Me apagó el teléfono ¡Me apagó el teléfono la desgraciada! Le diga desgraciada a la niña ¡Eso es lo que es! ¿No se da cuenta Que nos está acabando con la vida? Pues el que nos está acabando Con la vida es usted Con su creencia De que todo se arregla a golpes No le permito que... Pégueme Hágale Pégueme Así vamos a ser dos Las que no queremos vivir más En esta casa Ay, mi amor ¿Cuánto te me creciste? ¿En qué momento? Hace tan poco eras una niña Hace tan poco creía en tu bienestar En un mundo color de rosa para ti Hoy quieres volar Pero tus alas no son tan largas Para mantenerte en el aire por mucho tiempo Pero aquí te voy a estar esperando, mi amor Mi chiquita Porque para mí vas a seguir siendo siempre mi chiquita Mi niña Los hijos son el instrumento que se afirma nuestra vocación de sufrimiento Sin ustedes no es posible alcanzar la madurez Sin ustedes no es posible cortir el alma y prepararla para la muerte Sin ustedes no es posible la vida Pero tampoco es posible la felicidad Hoy no siento que con ustedes se va una parte de mí Hoy siento que sin ustedes no hay mí Sin ustedes me voy a morir de tristeza ¿Sabe algo, mamá? Afortunadamente La tristeza Viaja despacio No se deje alcanzar Hácale trampa Viva Enredese sus sentimientos Ejercítelos Ejercítelos Para que no se le pongan blando Porque ni mi hermana Ni yo Ni el mundo entero, mamá Merece esas lágrimas tan ricas No se le pongan blando 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 ¡Gracias!